que me cuentas de nuevo pues que se me está parando el directo gracias a silver que se ha metido antes que no te has demorado nada un yogurt de fibra para después ir al servicio estás con suero o algo que no tengo el agua que aproveche y que el culo lo eche no estoy comiendo yo que soy de comer rápido hago speedrun cada vez que voy a comer para asustarlo tienes trucos de speedrun preparados totalmente que escuché antes que se me siguió alguien creo que era silver no me parece ver tenéis hambre se hace una hora ya madre mía son ya las 12 casi tengo aquí tranquilo tú come hijo come en paz más rápido que actriz polo alemana no por dios silver por favor hay niñas presentes cuántas veces por ahí que nos pueden interesar aparte del micrófono tengo aquí la edición limitada un poco de luz ya está oscuro oscuro es midna sobre el globo que no sé lo que te hace cuando lo pones en el desbloquea the cave of shadows no sé qué es está muy chula pero no no me gusta esa clave del mister y además pantalla completa para poder ver mejor es que no le he preparado me venía espérate lo pongo en pantalla completa a ver si puedo dame un segundo web cam a ver captura a ver cómo lo pongo esto es una pausa ahora volvemos a jugar en en 10 minutos más a 10 minutos para que sea la mitad del directo si pulpi también captura de vídeo aquí está la quiere más grande la sigue estiriendo pequeña pulpi por dios hay niñas presentes es que pulpi es un insaciable a ver captura de vídeo uy por dios pero aquí te vamos a coño jeff dejadme de hacer eso acaba de hablar más genie ¿qué? ¿o molo? se asustó prueba a morir de un ataque por las alertas dejadme de suscribir a mí que me estoy dando me estoy dando la no estaba no estaba suscrito ya soy capaz de quitarlo y después ponerlo para darme el susto ya lo estoy viendo ¿suscritos o no? no bueno no son suscrito son follows a ver verde en la parte superior yo creo que si ya te sigo que malo y eso me he puesto ya ves esta es la de Midna Midna con el lobo a ver el material que estás dando para memes está muy chulo ya podemos ver algo mira Jeff que he estado un rato y no he hecho nada y también viene la banda sonora del juego del inicio del juego ¿verdad? no de todo el juego son 20 temas no no será más quizás el lobo fue como estuvo el personaje en el juego al inicio yo no sé si estoy suscrita ¿cómo se hace? en la parte superior derecha del canal hay un corazón siento por el pie Mari para que puedas seguirle quiero la mierda ya uy se me ha ido la comunicación con el mando con el juego hasta ver el track hija de puta como lo hagáis más voy a quitarme me quito lo de que aparezca el mensaje es ahí tenías la de los libros que te comenté también por ahí sí pero lo tengo luego lo saco más adelante el fundido hijo de puta ojalá ojalá alguien haya capturado eso está muy bueno está muy alto eso casi funciona hija de puta y no la mierda y no la mierda y no la mierda tomando y no la mierda creo que es nuevo perdón killer perdón creo que lo debes caer de nuevo lo siento lo siento lo siento porque suena tan fuerte que más tienes que más tienes por ahí el track nos puede interesar entre tus cosas hacer un gif de verdad el track nos estábamos de seguro alguien lo hará hija de puta si ha pasado saltando desde que empezamos cómo se le puede quitar sonido a eso que esto no puede ser ocurre para eso todo es suscribirse todo es suscribirse pero bueno la cosa es que se han suscrito un montón pero un montón 15 20 hace dos meses he seguido varios logros o sea que si mira se ve un poquito de la caja de de la caja del celda el cofre que está allí veis que se ve un al lado de las cajas rojas estas de aquí la cómic que uno no lo ha tirado se ve aquí el no por aquí hija de que más tienes por ahí el cofre es que pesó un montón ir a mi canal que ahí lo enseño completamente el link ya les pongo en el chat para que lo vean ¿qué tienes? hija de midcloth o weo mal sí aquí tengo los 12 caballeros de oro todos los de bronce y algunos cada vez el patriarca creo que también otro así vea un algo conocido por ahí lo que pasa es que no los están todos debajo de libros y tal y no no es bueno resacarlos ya no salen más follows creo que tienen un método anti-spam menos más ¿qué más tienes por ahí? solté a la orla tengo la bata ahí ya me dio hambre esto está muy rico no sé lo que es tiene como queso y jamón de york por dentro muy bueno sabes lo que es bien tu corazón esta vez me ha dado poco miedo Jonathan Jonathan 16 horas señores de directo esto es para el canal de cocina esto está muy bueno yo no digo nada igual de una mierda ¿Cómo salgo? Porque falta la mitad del camino todavía. El de Jonathan de P no me asusta tanto. Ya voy a hacer que me acostumbre al sonido. Pi, el de Silver, te hicieron saltar feo. Al que no me acostumbro es al de cuando me... ¡Cabrona! Ya ni siquiera te puede confiar a la gente que está aquí en el chico. Es imposible. Creo que eso es para que los quienes emiten no se queden dormidos y tengan una alerta. Al que no me he acostumbrado es al de cuando alguien dona. Que hace click-link y se ve ahí al cerda de... al link de... del Wind Waker. A ver si sabéis también darle a ese. Al de dona. Que cabrón es hoy. Pero miradla como es. Mira que chulo está esto. Como se ve aquí. El castillo al fondo. Los árboles. No. Es el que pone Michelle. Si. No te suscribes. Me sigues. La suscripción es para los que tienen canales que cobran por temas. Voy a por agua Esto es de los Memes para esto ¿Dónde está Mugen cuando se le necesita? Cuando se le necesita, en verdad No le doy a suscribirme No, ya le han hecho saltar suficiente Dije que quieren matarlo Hay que nos puede interesar Podría saltar su casa Qué mundo en distancia Mira, apareció Mugen Ay Mugen, ojalá pudieras revisar Mugen, si puedes retroceder este video Cinco minutos Vas a tener material Tenemos el poder Diego, tenemos el poder Dios Ahora mismo me siento muy poderoso Hostia Mugen Qué habéis hecho Qué habéis hecho Que hemos invocado a Mugen Me ha parecido No me jodas Mugen, si puedes regresar este video Unos cinco minutos Desde que el jefe empezó a comer Tras material, pero De esta y la otra vida Ya estoy acostumbrado Ah, pero no puedes ver lo anterior hasta que no termine la emisión O sea que A las seis horas De directo hay material Llevamos ya seis horas Voy a beber agua De directo Cuando llevamos diez por ahí Hacemos otro parón Pongo de nuevo la cámara en grande Y os enseño cualquier otra cosa De mí o de mi cuarto Lo que queráis Para de mi merienda Así que vamos bien Me dijo a mí Ofrécete como contraturio para esto Sigo aquí Mira el pobre Link Que está aquí hecho bordo Que mierda Se me ha llenado Se me ha plingado esto De la roce Joder Donde nos habíamos quedado Vale He tirado el yogurt Que estaba ahí Facila el poder de Norelis Invocó a Mugen Y apareció inmediatamente 23 espectadores Bueno, ¿qué? ¿A dónde le caía? Al este ¿Y mi yegua? ¿A dónde se metió? Se metió Una risa contagiosa Que aproveche Mugen Bueno, pero Mugen Ha estado aquí Porque no No está mucho Me aburrieron Dios mío Hemos aburrido a Pulpy Que alguien lo bane Bueno, aquí estáis Aguantando a muchos Esto me gusta Por ejemplo Michelle Jeff Bueno, Jeff ha estado Y se ha ido también Yo me he estado también Desde el principio Por el este Pues será por aquí Espérate Has dicho por el este ¿No? Espera acá Espera acá ¿Para qué voy al oeste? No está visto Michelle También está el señor invierno Que se fue un momentillo Desde el inicio ¿Qué han durado los muchachos? ¿Qué falta? De eso que me dicen Ve hacia el este Y voy hacia el oeste Sí, porque sí Estos se parecen a los pájaros Que te persiguen en Silent Hill Dicen que si se va a conectar Samuel o Rafa Samuel dijo que en cuanto durmiera Su niña Que igual se conectaba No sé ¿Cómo que miro? Ah, no puedo mirar El móvil Que estoy En peligro Pero creo que sí Que dijo que se iba a conectar después Y Roberto dijo que también Que si podía se conectaba Rafa es que no está Aquí Está ahí de juelga Con los amigos Entre cerveza y cerveza Aquí mientras tanto Se conforman con nosotros Este es Pulpy Por aquí no hay salida Hay una pared negra Y no se puede pasar ¿Qué voy a hacer ahora? Tenía que pasar por ahí Para entregar una carta Soy el cartero errante A propósito Aparte de presentarme Tengo también una carta para ti No te olvides de leerla ahora O más tarde Cuando quieras leer una carta Pulsa flecha hacia abajo Para abrir la pantalla de colección Elige la carta Con solo hacerlo eso Podrás leer las que es Recibido En cualquier momento Miradlo Que tengo que seguir con el reparto Hasta luego Este es Pulpy A ver cómo se va Hijoputa Pero se parece mucho Mola cuando es de noche Hostia Qué chulo está eso Qué tal de bicho Comenzar Por aquí está la cacarico ¿No? Cacarico Cacarico Vale aquí hace falta el lobo Es tan más cerca De lo que dice Jofrutas por donde ¿Te acuerdas verdad? ¿Sabes lo que es esto? Si pones un pie ahí dentro Al menos hasta que recuperes La luz de Eldin Dime pues Vamos a intentar ver a Eldin El espíritu de luz Pues sí Vámonos Esto dura el tutorial De este juego Ya queda poco Ya queda poco Trabajas Has pasado escribiendo Todo el chadi Primeras seis horas Fueron difíciles Ahora ya todo es de bajada Ya Ya estamos Ya hemos llegado A la mitad del trayecto A lo mejor Midna es rusa Midna es rusa Señor invierno Ya está, me ha convertido en perro Buen chico Tiene que ser docil a partir de ahora Un lobito dócil y evidente Hija puta Mira que bonitas Las nubes oscuras del ocaso Están tan hermosas hoy Ver ese cielo me reconforta Es una apacible sensación Además A ti te pega más esta pinta Que tienes de bestia salvaje Que cuando vas de mozo De ropas verdes Vamos Que jodias Y viva postezando Que te mueran Adiós Rundimond No sé qué es Los niños Olor a niño Los Los memorizaba A que ir de bestia por ahí es más útil Afina tu percepción animal con X Despierta a la bestia que llevas dentro Vamos a seguir el rastro Hola A ver A ver Tengo que matar a esto No mid A ver, me ha dejado uno. Bien. Adoro a niño. ¡Hombre Mike! ¡Muchas gracias! Mike ha donado 1,11€. ¿Ves? Ahí, escondiendo ejemplo. ¡Grande Mike! Un poquito más para el sorteo. Ya tenemos 2,11€. Así no podemos cruzar. Un avatar de Playstation, por lo menos. La flecha amarilla es el lugar donde estamos. Ya lo sabías, ¿no? Sí. Vale. Cuando acabaste con esos monstruos, se abrió un portal. Los portales tienen este aspecto, no lo olvides. Vale. Y el bosque que cruzaste está... Aquí. Te puedo llevar con mi poder al portal que quieras. ¿Cuál eliges? Pues yo no quiero ir a ningún sitio. Yo quiero ir... No sé. No, no, no. ¿Por qué quieres que vaya a pagar? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Pero para qué quieres que me traje de transporte? ¿Qué quieres que vaya a pagar? No, no. No, no, no. No, no, no. Mejores cosas. No sé. No sé. ¿Pero para qué quieres que me traje de transporte? Vale. Yo doy media rupia. Si tuviera dinero... Pero si pobre. No, hombre. Que no... Que si no queréis... Que la de las donaciones, si queréis, si podéis. Que lo que donéis, va a ser para hacer un sorteo en un futuro. De hecho, si falta algo, yo pongo lo que... Lo que sobre. Lo que falte, quiero decir. Lo que sobre no. Puedes poner el resto. Sí. Normalmente no es tan fácil salir del dominio. Pero es bonito... Lo dejo así. Que es bonito hacer un sorteo... Con vuestras contribuciones. Como si vosotros también, pues, contribuyérais al... Al sorteo, ¿no? Está chulo. No solamente que todo quede entre... Entre mí o... O sea, entre yo y entre quien... Compre el juego. Sino que aportéis vosotros algo a ese sorteo. Normalmente no es tan fácil salir del dominio de las sombras. Este video también. Es tu sueño. ¿Es tu sueño? A mí me llega por Paypal. No sé... Como... Le pide a la gente que lo haga. En tu próximo video de YouTube un tutorial para donativos. Sí. Es que no sé ni cómo se hace. Si lo ha hecho Samuel y Mike no debe ser muy difícil. Supongo. Lo ha hecho raro. Ni cómo crear tu cuenta de Paypal o algo así, ¿no? Sí. No sé si tienes que tener Paypal o algún otro medio. Supongo que sí que tendrás que tener Paypal. Un poco de información al respecto porque muchos, como me apunto, les gustaría colaborar pero... Claro, yo creo que sería bonito, ¿no? Hacer un sorteo con el dinero que hayáis contribuido todos. Es como una forma de entre todos, no sé, hacer esto más guay. Que a mí me da igual hacerlo yo, pero claro. Dice Mike que es por Paypal, más grande. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, que ha contribuido Mike con un euro con once. Vamos tratando de recolectar fondos para comprar dinero. Y yo decía eso, que... Que podemos hacer un sorteo. Que yo compre el juego, que no me importa tampoco. Pero que es bonito hacerlo con... Con el dinero que contribuyáis vosotros. Decir, pues mira, hemos conseguido tanto dinero y con el dinero pasamos un sorteo. Oye, Jeff, ¿qué cuánto hay que donar para que se haga el Ombretos? 150 euros. Todos ponemos el dinero y luego se les lleva uno de nosotros. Entonces, cuando le perseguimos y le quitamos el pulgar. Bueno, con la facilidad de lo digital se lo puede ganar alguien de cualquier parte del mundo. A ver, ¿qué es esto? Bio, cosas así. Me voy a poner a indagar, ya me dio curiosidad. Ay, me quedo acá. A ver. No, con 12 euros que tenemos ya se puede comprar alguna clave de PC. Pero, joder, vamos a sacar algún dinerillo más y compramos algún juego más chulo. Este es un insisto. Cuestan 99 centavos. A ver, la idea era percibir el olor de los niños. Me imagino. Pero no veo nada. Igual debería de haber dejado esto en el reloj. Vámonos al... Vámonos... ¿Es por aquí? Sí, por aquí. Igual está por el pueblo el olor de los niños. Tengiro con globos. Porque no me aparece. Es buena, es verdad. Bueno, aquí no aparece porque estamos en el crepúsculo, pero... Sí, suena fatal, Jonathan. Eso del olor de los niños. Suena muy mal. ¿El bus camina para qué más? Sí, Michelle. Yo lo dejo ahí. Yo te lo pregunto solo. Sí, no, se lo estoy preguntando a Michelle. Sí. Pues sabe que deben decir, ¿no? A ver. Rodares ya tenemos para ir buscando minas. ¿Para qué más? No, también. Vamos, que un euro... Ya ves. Un euro... Es lo que te gasta en un café. Y menos. Que... Está bien. Es poquito, pero entre todos. Si todos... Estamos 23 horas. Si cada uno pone un euro, ya tenemos para casi un juego. Tres días podemos comprar algo que a ti te haga falta para tu colección. Ah... Para mí no quiero nada. Yo lo quiero para soltearlo. Si... Tres días en el juego. En verdad. No sé porqué estoy aquí. No sé qué tengo que hacer, me acabo de perder totalmente. Alguien que me diga algo... Porqué metes transporte aquí? Porqué me han hecho que metes transporte aquí? Si no, no sé Cuando Twitch te deja que tengas suscriptores Porque así dejaba los 4 dólares que me daba Prime Dice Mike Sierra No, eso es cuando ya eres Cuando ya tienes un caché muy alto Y te dejan que pongas suscriptores Tienes que tener un montón de gente a la vez Y no sé qué más cosas Por un café, ¿crees que somos millonarios? Por aquí Dice la gallina ¿Dólar? ¿Sí? Sí, con una empanadita de algo O un dolarito Medio curiosidad, averigüemos ¿Cuánto vale un café allí en vuestro... Vamos a hacer un sondeo ¿Cuánto vale un café en vuestra moneda local? ¿Y esa moneda cuánto vale en euros o en dólares? Aquí en Ecuador utilizamos el dólar americano Más o menos está a 1,20 euros Si es que no me equivoco ¿Y cuánto vale un café allí en Ecuador? Digamos, si te comes algo en la calle Si combinas rápida Un cafecito con una empanadita Un dólar Un dólar Si vas a un localcito un poco más agradable Ya puede costar unos 50, 2 dólares Y en el Ecuador No sé en el resto de Sudamérica Una pregunta seria ¿Por qué jugar 12 horas? ¿Es de algún coleccionable? No Porque sí No, tienes para allá Ah, mira, los portales Pero puedo volver aquí de nuevo, ¿no? Pero claro, si volví ahí A ver si por aquí hay algo Uno dice Un café equivale a 1,2 euros Y el euro vale a 1 1 Derespoidrot-1 Si 20 pesos Un café saldría Como a 2 dólares O a 1,5 Si es que no me equivoco Por aquí no hago una con el lobo Aquí ya estuve antes con el lobo, ¿no? Yo sinceramente no tomo café cuando voy a un bar o a desayunar Yo siempre desayuno un vaso de leche Café me lo tomo en casa No, a lo mejor Un yogur líquido A ver ¿Qué más cosas pongo? ¿A dónde más puedo ir? Estoy mal ¿Tú has perdido? A ver Tengo tres portales actualmente Y este es que no puedo hacer nada entonces, ¿o qué? Que no sé para qué me... Ah, y había un puente ¿Dónde había un puente? Que lo vi yo Ah, ¿dónde estaba el puente? Había un puente levantado Sí, 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 sí Que digo, ¿para qué será esto? Ah, ¿dónde estaba él? Creo que estaba aquí Lo hice de golpe que desayuna Bloodborne Yo suelo desayunar Desayunas unas buenas tortas Desayuna TMP Yo suelo desayunar un vaso de leche Blanco, sin nada más Y una tostada con tomate Toda la mañana desayuno eso Y una mañana si desayuno café en radio Si me brindan un café Yo café me lo suelo tomar en casa Por la tarde por ahí Este café que te lo tomas en cápsulas Dolce gusto se llama Si, si me lo tomo yo A ver si no me pierdo más Es que tengo en mente donde estaba esa Era como una especie de tablón para arriba Y no me acuerdo ahora en donde lo vi Es que recorre todo esto No, no tomo café a media mañana Isidoro A media mañana no suelo tomar nada Pero cuando tomo algo Pues seguramente Un tentempié Básicamente A lo mejor Una manzana Un plátano O algo así más Que te Que te anima un poco Leche sin nada Sin las galletas Todas guapas Leche con galletas Está muy bueno Me he caído Estaba mirando Estaba mirando el móvil Y me he caído Pasa Es que me acaban de saltar ahora Por correo Todos los que os habéis suscrito Aquí a traición ¿Cuánto cuadro tengo? No, Dios Eso sí fue lo mejor Desayuno Mi ganas de estudiar Manqué Estaba mirando el móvil Que está ahí Espérate Voy a mirar si han dicho algo Samuel o Roberto Si iban a entrar Que no No han dicho nada Ah bueno Me estaba diciendo Rafa por WhatsApp Que no me preocupara Por lo del chat De antes Que le iban a arreglar pronto Y eso fue cuando Lo dijeron antes Bueno, vamos a ver Vamos a seguir por el camino Que íbamos antes A ver si llegamos a algún sitio Porque esto ya empieza A cabrearme un poquito Es que yo noto Que los lobos No vuelan Por si no No sabías Es que le he puesto Mira el móvil Y hace el lobo A ver Estaba por aquí No sé si está Entrando por aquí O por la derecha Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por si acaso El mapa me conduce A algún sitio No Uno me deja aquí arriba No sé por qué Discord me hace esto Que a veces Se me para Se te para El que Que se para solo El Discord Si Se me desconecta Digamos Pero esta que volverá a entrar Y volverá a conectarnos Esto era lo que yo decía Esto era Esto era Esto era Oh Esto nos viene De que ni pintado ¿Cómo lo ves? ¿No te hay transporto? Claro que sí Eso estamos aquí Muy bien Mi perrito voy Hola Último americano ¿Vos? Aquí ¿Qué soy yo? Hola Han quedado Han quedado Han quedado 5 horas 5 horas y media Esto ya cuesta abajo Bienvenido Último que tal Último que tal En estos tiempos de carga Qué mal apóstol puente Has dormido De largo Horas Jonathan Yo a mí no lo imaginaba Jejeje Aquel poder de las sombras Es increíble Llámame cuando vuelvas Necesitarme No falla Jonathan No falla Jonathan Jonathan siempre En algún Directo Siempre Le cambian el nombre ¿Qué hacen esos tipos? Es como si intentasen encerrar algo tras esa puerta O quizás impedir el paso desde el exterior Me da que merece la pena entrar ¿No crees? Y me da que no podemos entrar Ah, por debajo No puedo hacer con esto El ataque ese Bueno Esto es eso Kakariko Ahora con otro Ay, mierda Hay que juntarlo Vale, a ver si se juntan contra este Tú, sígueme 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 Hay que matar a este Y después Vale 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 Ahora Ahora Kakariko está invadido No, morito no Héroe transformado en bestia Héroe transformado en bestia De ojos zarcos En el dominio de las sombras Venid por aquí Venid por aquí Vamos allá Soy un espíritu de la luz Héroe Héroe elegido por las diosas Héroe elegido por las diosas Buscad mi luz Hecha rocío La luz que me arrebató El mal Y ponedla aquí Los insectos de las sombras Son la forma que ha adoptado el mal Al ser tocado por la luz En el dominio de las sombras Esos insectos son invisibles Como los demás seres de vuestro mundo de la luz Si lo de antes Si lo de antes Dice Yalm que si me he pasado del God of War No, no, todavía no Llevo Llevaré unas Ocho o diez horas quizás Me está encantando La verdad es que Me está gustando mucho Estamos seguros que será El Gotti de este año De momento si ¿Sabes cómo puedo entrar aquí? He ido por una manta y he vuelto ¿Hace frío por ahí? Frío Sí, está cayendo una Ahora mismo No puedo ver desde aquí A esos monstruos negros Seguro que se han escondido Al acecho de su próxima víctima Dentro del templo no corres ningún peligro Tranquilízate No sé yo si los monstruos No van a dejar aquí tranquilos No les han hecho nada las bombas Ni un mísero rasguño Tal vez este templo no aguante mucho más En cuanto se les ocurra atacarnos Nos pasan por el colmillo A la vieja del bazar le atacó una bestia Y toda la gente del pueblo Fue a ver qué pasaba ¿Y qué pasó? Pues que cuando llegaron No había ni rastro de la vieja Solo dos monstruos Si los transforman parece Sabéis lo que eso significa ¿No? Que dentro de poco Vendrán y nos convertiremos en ¡Cállate! ¿Quién se cayó por ahí? Asustado Dice Arriba en ese lugar Hay una campana Si le disparas con flechas y bombas Caer en una rupia Plateada Comprar 200 Aún no No tengo flechas A ver si las consigo Leonardo Aquí corremos peligro No hay ningún sitio Donde podamos escondernos Hay un sótano Un sótano Y ahora que lo dices Dime ahora mismo Donde está La entrada del sótano Está hecha Para abrirse Cuando se prendan Todos los candeleros Dos mechas Cuando mi padre Me mandó a echar Un vistazo En el sótano Vi insectos horribles Parecidos A los monstruos De afuera No llores Todo se arreglará Link Vendrá a ayudarnos Y yo también ¿Ningún personaje es ruso? No, esta vez no Tengo ese perro sentimiento No No pega, no pega Ningún ruso Dios, cómo me reí con eso Ningún ruso Me acabo de dar cuenta Que me había dejado Una ventana abierta Por eso hacía tanto frío Suele ser motivo así Fatal, estoy fatal Si te dejo una ventana abierta Puede entrar El viento O algo así O hay que ir al sótano Que habla música Dos, dos palmas Ahora lo más seguro Es que hay que hacer Aquí Como Bueno, hay que encender Todos los candeleros Y cómo lo encendemos Eh, 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 eh Me van a permitir llorar Con lo que va a pasar Vaya Llora en mi hombro Dice el otro Desde luego Un momentito Para ver de qué va A ver Coger Ah, si es que hay un palo Venga, ahí Ese es bueno De decir No creas que no lo he pensado Yo Natalia Me he pensado Si tuviera aquí una bata No tendría frío Uy Me acabo de cargar Una persiana Se ha puesto nerviosa Se ha puesto nerviosa Se denombra la bata Y ya no sabe ni lo que hace Ni lo que siente Que va Se tiene mal Desde que me sigue en Twitter La bata Es que Me tiene Tiene un sex appeal La bata Kafka ha regresado Pero bueno ¿Ha habido rusos o kias? No ¿Habéis visto el último tweet De la bata? Sobre tortugas Ah, sí, sí Que no sabe cómo explicarle a su familia Porque estaba viendo Vídeos de tortuga Y a mí me respondió En el último tweet Con una cita de Kafka Personalizada Ya no sé Ya Yo saco un hombre en bata Michelle Gaya Joder con el palo Que no lo puedo prender Coño Dios mío Me ha salido espada de golpe Que no se pone nerviosa Con un hombre en bata Pero bueno Estáis haciendo sus cosas Creo No tengo idea Me ruborizáis ¿Cómo he hecho? He hecho para Ah, tirar Tirar, ¿no? Tirar No, tirar es dejar ¿Cómo demonios vamos Para encender esto? A ver Me estoy rayando ya Quita Antes he encendido una Pero ahora no sé Como estoy haciendo la otra La bata de mi trans Si es que es esta cuenta Me da cuenta Que mi bata Tiene más Éxito Que yo La puta bata Se la lleva Toda de calle Tiene un Sex appeal Ahí Intrínseco Esta Yo no le sigo Hasta el cuento No veo No encuentro otra Me estoy rayando A ver Ahora es la lencería Hoy son las batas Es verdad Es que Sabes lo malo Que tienes que hacer Aquí El autosalto Y es más inexacto Que la madre Que la madre Que le parió Ahora Ahora Bueno Me gustó Madre mía Beltrán Si te guardas ¿Tú qué sabes Mi chef? Ay Ahora me estoy Imaginando a Beltrán Con lencería Saca ¿Dónde tengo que ver? ¿Queréis que me pongan lencería? Si donáis Me pongan lencería Con respeto Mejor no Porque esta gente Es capaz de No les das ideas Ya mismo aparecerá uno Que te pone lencería En un meme Hacenme una apuesta ¿Esto qué es? ¿Cuántas hijas hay que donar? Bueno Mira la otra Que esta calla Y aparece aquí De pronto Si es que También buscas Tu propio mal Beltrán Es tu culpa Me rodeo Me rodeo Una gente Que no Yo creo que puede subir Por aquí Yo creo que puede subir Por aquí Cementerium ¿Aquí hay alguna cosa? No hay nada El cementerio de Kakarikon Me recuerda mucho al de L'Ocarina Bueno es el mismo Pero Remakeado La gente criticó mucho A este Zelda Porque se parecía mucho A L'Ocarina La gente se va a saber criticar En esta vida Esto habrá que encenderlo Más adelante Pero antes de nada Hay que liberar al pueblo Ahora vengo Volví a Embadurarme la garganta ¿Qué pasa con miel? ¿Qué pasa con la... A mi me pica un poco La garganta Estoy un poco tocadillo Ahora de tanto hablar Llevo hablando 6 horas 40 Danza la verdad Están cocinando Ah bueno que no veía yo los Vamos ahí poquito a poco Jim Plen de comida Vale, vale, vale Vale La gente es una Silver de la vida Silver Entras en el... En el Ray Y pones Silver Del inglés Plata Del latino Highter Vale 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 Hay una aquí Pero ¿Cómo llegó hasta aquí arriba? ¿Eh? 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 Igual puedo ir desde aquí Peligrosamente nos acercamos a las 7 horas Aún no hay récord El récord eran 8, ¿no? ¿Cuánto eran al final el récord? No, falta para el récord 8 o 9 8 y algo El de Legend of Paco 8 ¿Y se fue? 8 horas ¿Cómo demonio hago para subir aquí? ¿Rompo el cristal? No 8 horas, un minuto y 19 segundos Nos estamos acercando peligrosamente al récord Afganistán de Metal Gear Solid V Entre la enana encima de Link Como un caballo y el ambiente Decirle a mi madre que me deje el Paypal Para ver a un macho andaluz en lencería Jeff Osumi Arma Me gusta estos colores, ¿no? Más andaluz Si quieren verlo en lencería bien Pero tú Jeff Creo que lo sabía, quiero mirar primero Percibir Empujar No, hay que dejarlo adentro, vale, vale Pero entonces lo que yo entiendo es ¿Quién más done le haces un pase privado en lencería? ¿O se lo haces a todo el mundo que done? ¿O eso cómo funciona? A ver Ayayayay Para saber las condiciones Ese interés que te acaba de dar De pronto se debe algo en particular Bueno, yo creo que estoy estorbando aquí, señores Yo Quien done Quien más done Me pongo la bata Solo la bata Y le hago un pase privado Madre mía No sé si podría Es un buen premio Espera, voy a abrir la cuenta de Paypal Vengo Bien, tenemos sorteo Elis está la que cae Beltrán A ver Acabo de imaginar No elis está pero que le cae al jefe con todo No, que va Yo ya estoy Lo siento mucho Pero ya estoy pillada Lo siento Una café ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba ganándome enterado de nada Mejor Michelle Mejor No os resistís A mi erotismo Ah, es de arriba Vale, vale No hay nada más erótico que una bata Está habiendo tanto éxito que tiene En el Kama Sutra Ya vienen posturas con bata Mirad en la página 55 De Kama Sutra Posturas con bata Cargado en el móvil Esta sí de claro A ver, por aquí tiene que haber más Más, más, más Que nadie nos paga el sorteo Vata Sutra Vata Sutra Ya está, ya la habéis dado una idea Mujen, madre mía Vata Sutra Desde la once de la mañana Estás perdido de vata Sutra Yo no digo nada Y lo digo todo Disponer a su pareja con bata La bata Si os fijáis bien Cuando Habéis visto la película De 50 sombras de Grey Cuando llegan Y llegan Al lugar ese De los juegos Fijaros como hay una bata Colgada al fondo Si Tram, por favor Fijaros bien Fijaros bien Claro que sí La bata hace todo el trabajo La bata es un Me la pidieron Me la pidió el director Para la película Dijo Oye Que Hace falta Tenemos látigo Tenemos Dildos Tenemos todo Pero nos falta una bata Hace falta una bata Y yo digo Bueno pues ya está Toma la bata Y así fue Así fue Y God y esas cosas Entonces si os fijáis bien En el plano Si miráis hacia la derecha Debajo de la esta de tortura Veis que aparece La bata Colgada Me pagaron Me pagaron La película A ver Que aquí hay algo Ah mi está ahí No la había visto ¿Has visto esa película Norelis? Si la he visto Pero me he fijado La bata La verdad Espérate bien Espérate bien Para hacer ya más agradable Esta charla Dando es tu opinión De la misma ¿De qué de la película? Me obligaron a ir Yo te digo eso ¿Cómo demonios? Interesante Cuéntame más No me acuerdo La verdad ¿Estabas haciendo Que no viste la película O qué? Sí, sí, sí Verla la vi Pero No sé Bueno No sé Eso Mucho látigo Mucha cosa No sé Mucha bata Mucha bata Sí ¿Es tan así? ¿Llega a ser tan así? Bueno Yo creo que sí Sí Pero También es verdad Que me he leído el libro Y no tiene nada que ver Bueno Sí que tiene que ver Pero No Mucho más con el libro O sea Más Más detallista Más bueno Como suele pasar En todos los libros Y esas cosas Y que le ha faltado detalles No Hombre La película Claro Tampoco ya Es suficientemente Rezando El Sí Claro Y ya no podía serlo más Pero Claro El libro es que Es mucho más Específico ¿Cómo estamos entre gente adulta Andorelis? Bueno Baneamos a Michelle Creo que es la menor de aquí Y hablamos tranquilamente Venga Baneala Y ya seguimos Michelle Por favor Por un momentito Ándate a comprar algo Que vamos a hablar Un band de 5 minutos No Que si no me pierdo No me ayuda Baneada A Pulpy Que siempre está dispuesto Los menores Para poder hablar En el libro Pues no No sé No Yo creo que no La bata en el libro No sé Estás creando un mito Con lo de la bata Norelis Fijaros bien Fijaros bien Tenéis que Tenéis que creer Creed en la bata Falta un palo ¿No? Sí Jerónimo Y el palo Ven 20 dice Michelle Ya Michelle todavía Dejémoslo ahí ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir Diego? Diego Ojito Con Diego Que es peligroso Se me apaga el fuego Se me apaga el fuego interno Estas conversaciones Son agradables Sí Bien neuróticas No rediscuéntranos más Tell us more ¿Qué? Dice Oye Michelle Dice Tiene el palo Perro A ver Que sí Que sí Que no dijeron el palo A ver ¿Cómo demonio hago para coger el fuego? Chubidu, no quiero ser como tú. El fuego. ¿Invierno de verdad? Por tu salud. Nos cuenten ahora el despejo, el primero. Dímelo a mí. No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Chubidubiduba. ¿Por dónde se sale? Por aquí. La música me encanta, me suena muy Silent Hill. No lo estoy escuchando. Ya ves. Salvo el piribiribiri ese. O sea, hombre. Aunque esto lo juzgué antes que Silent Hill. La música no es el fuerte de este juego. No está mal, pero tampoco es... Ya sabéis. Hablando de Silent Hill, ¿qué pasó? Pues se hizo un directo del 1, ¿verdad? El 1 me lo pasé. Pulido del piano a la primera. Está grabado. El famoso pulido del piano, que es muy difícil, muy difícil, muy difícil. No, es tan difícil. Me falta... No he pillado la... No he pillado la luz que estaba aquí dentro. ¿Por qué no he pillado...? ¡Ah! ¿Por qué no me he pillado la que estaba aquí abajo? ¿Qué pasa? A ver... En este juego la música. Quitando temas así... Más o menos guay. Es que no he... No he cogido la música de aquí. Digo la música, la... La luz. ¿Se la ha pillado entonces? ¿Por qué estoy aquí? A ver, no sé. Hay algo arriba. Ah, está ahí arriba. Vale, vale. Vale, hija puta. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá que te muerdo. Beltrán, ¿que ella me quiera es canónico? Hombre... Depende de la cronología en la cual ella te dijo que sí o que no. Si te lo dijo... Después del final malo... Ten cuidado porque puede que... Estés en una... Divergencia. Ahora... Si ella te dijo eso... Tras meterse en las termas... Hay entre las consecuencias. ¿De qué hablan? Ella me perdía, me perdí. No sé, me preguntó yo responder. Ah, Nico. Por aquí. Se cayó. Vale. Vamos por más... Por más cosas de estas. Aún me quedan seis. Siete. He empezado a conseguir las cosas estas. ¿Y aquí cómo lo consigo? Aquí tengo que entrar en esta... Pero para entrar en esta casa tengo que entrar por arriba. Vale. Gracias, Ergari. Esto no me lo esperaba. A ver... ¿Cómo llego hasta arriba del todo? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Eso no me lo ha visto venir. ¿Qué? ¿Eso no me lo ha visto venir? Eso no me lo ha visto venir. Eso no me lo ha visto venir. A ver... ¿Cómo puedo subir hasta arriba del todo? ¿Por aquí? Ahí está la campana. Aquí estuve ya antes, sí. Aquí no... Aquí no tengo que ir. Tengo que ir... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No se acertan! Ahí está. Están descojones los toques, cabrones. A ver, esto fue cuando me metí por aquí, ¿no? No, no. ¡Nómenos! El último americano ¡Hija de pu.* En el próximo directo... le he quitadooperacionescko. A ver... Ah, mira, por aquí va a ser yo ahora. Hombre asustado. Muy survival horror, muy todo, pero... Vaya a ser que pierda la boca vida que me queda. Debe asustarse al jefe. ¿Cómo llega hasta arriba? Pues sí. Y el nivel. El volumen es canon. A ver, el volumen es canon. Tienes que tener en cuenta la cronología original del Directo. Cuando el Directo empezó, no era canon. Sin embargo, hubo un momento en el que se dividió en dos ramas principales. Una que iba hacia el sonido y otra que iba hacia el otro sonido. Pues bien, si tenemos en cuenta eso, más lo que vino después... No sé. En los faros se discute mucho si el sonido es canon o no. Yo creo que... No lo es. Pero bueno, habrá que ver lo que diga el director cuando... Cuando... Haga la segunda parte. De este Directo. Acá. Encontra el sonido el sonido como canónico o como... Joder. No sé cómo ha llegado hasta arriba. Cómo ha llegado hasta arriba. Estos me tienen que transportar por algún lado. Esas que suben, quizá No sé Siete horas de directo Desde ahí arriba puedo llegar, creo Perfecto, muchachos Entonces si hay un universo paralelo Y no le hubieras puesto el volumen ¿Cómo hubiera continuado la cosa entonces? ¿Por qué no me ha quedado claro? Pues ahí está la cosa, esa es la cuestión Esa es la cuestión que nos lleva Que nos lleva a pensar que realmente No estamos jugando el juego ahora Es decir, yo estoy durmiendo Estoy durmiendo Pregúntate esas cosas, Norelis No, de verdad ¿Por qué? Porque no es canónico Tú miras el lore del directo En la edición coleccionista Que salió hace tres semanas De este directo Lo ponía claro Ponía el libro de arte que trae No es canónico No es canónico Vamos Me loco Ahora que en el foro diga que sí No sé Yo lo leí por Twitter En Twitter decían que Si llegabas a las ocho horas Había un easter egg a las ocho horas Según decían Antes de que Beltrán consiga la bata del infinito Después Siete horas de directo La bata del infinito La bata del infinito ¿Este hora ya? A las ocho horas hay un easter egg Según dice Tenemos que llegar allí Pero antes de que Beltrán consiga la bata del infinito Después durmiendo Eso también depende Depende de lo que hayas hecho antes Si por ejemplo me fui a acostar Por el lado izquierdo de la cama Puede que tenga o no tenga garzuncillos Hay que mirarlo Hay que levantar la mante y mirarlo Está claro Es que no hay otra forma de saberlo Ahí está Ahí está Ahí está El easter egg Solo que son dos easter eggs Pero bueno Esas son otras cosas que salen A ver ¿Cómo me subo aquí arriba? Ah, por aquí No, 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 no El traje en un mundo paralelo Está en cama con Rafa e Il Con una muñeca infradable Con los DLCs Y una tortuga al lado Las tortugas no son canónicas Las tortugas entron con el último DLC Que fue a través de un parche Que pusieron a mala leche Porque encima empezó a fallar en directo ¿Os acordáis cuando empezó a fallar el chat al principio? Era el parche Cuando falló en directo Ya estamos desvariando Creo que estamos mal Era el parche Los putos de Capcom No hacen nada buena A ver ¿Cómo debo en el facto de arriba? ¿Y para qué voy a saltar larga? Ahí no tengo nada No lo entiendo No lo entiendo Misere, ¿qué hago? Misere ahí preguntando cosas de adultos Guíanos Me faltan para conseguir Una, dos, tres, cuatro Siete Siete gemas del infinito Digo, siete lunas De esas luces Pero no encuentro La pregunta es ¿Por qué estoy aquí? Si tengo que estar enfrente No lo sé ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Es una pregunta que se hace La humanidad desde que empezó el directo Y que aún no ha conseguido respuesta Es el árbol La tortuga es canónica El DLC era parte del juego original ¿La tortuga? No sé Yo me acuerdo que la versión original No salía Fue cuando hicieron el remake Del directo En el remake Ya Si hacías una combinación de tecas al principio Aparecía un trozo del caparazón Y ese trozo del caparazón Te hacía pensar Que había algo Detrás de eso Fue entonces cuando No sé si se quejaron mucho A los programadores O yo que sé Que lanzaron Un parche Un parche que además salió A los tres meses Y desbloqueó a la tortuga entera Luego pidieron a él Que hicieran los gemidos Porque no sabían hacerlo Pero bueno Yo creo que a las siete horas Vamos a hacer otro pequeño descanso A que Beltrán Tome agua Beba algo Replantee su vida No sé de qué está llegando Qué sé yo Desconecto el modem Y se quede sin internet Algo Yo estoy en planallado Porque no encuentro la forma De subir arriba ¿A qué vamos a ir por aquí? Que habrá que ya estaba antes ¿Qué haces aquí abajo hijo puta? Tienes que ir para arriba Tira para arriba Para desarrollador de este eje Este juego El dedo de Resident Evil 7 Sí exactamente Como el dedo de Resident Evil 7 La has pillado La has pillado Yo me preguntaba Que por qué no lo habían puesto Del principio Según parece Que la tortuga Era de un lugar diferente Entonces tuvieron que investigar Pues eso Como estaba hecha Y tal Y aún así Creo que según Tras hacer el modelo Renderizarlo Incluso sacaron una versión Para UVR Que al final No salió A la luz Pues creo que después de eso Faltó Faltó Meterle la Banda sonora O sea Meterle la voz De la tortuga Lo que pasa es que Claro No estábamos en época De apareamiento Y tuvieron que Pues llamaron Llamaron a Llamaron a Il Para que pusiera la voz No es verdad No tienen que estar En esa época Para que suene bien Pero pasó eso Que no podían No podían Y al final Pues Por eso Se nota Cuando le das Cuando pones el gemido Al contrario Se escucha un sonido Un poco raro Que mujer no sabe De que hablamos Ya está desvariando Ya Insisto Vamos a hacer Una pequeña Pausa Tengo sed A lo mejor Pues el agua Estoy perdidísimo No sé cómo llegar hasta arriba No tomas cada vuelta A ver Dos Voy a llegar hasta Hasta el final A ver si desde arriba De todo Puedo subir hasta arriba De todo Ahí hay un par de bichos Vamos a tirar por aquí ¿A qué va a ser por aquí? Se ve tonto Por el amor de Madoka Me duele la cabeza ¿Cuánto llevamos ya siete horas? Madre mía Debe ser por aquí Nos están afectando a todos Vale Por tu C4 En inglés Mitch Andan goro ¿Por qué tengo que hacer guardia En este goro La escena está rota La escalera está rota Así que no creo que ningún humano Vaya a subir por aquí ¿Y qué les pasa a los goro ancianos? Si los humanos pueden ayudarnos Deberíamos pedirle ayuda Mejor que sufrir Solo por orgullo Yo no sé a dónde voy Voy para arriba Pero no sé a dónde voy Voy sin rumbo Dice señor invierno Que te vayas a la cama Que no te lo tendremos en cuenta Eso quisiera Contra él pues Si no me hubiera retado Señor invierno Me hubiera ido hace ya un rato Pero como no me ha retado Pues ya Es lo que hay Una apuesta Por lo menos Una apuesta Tomamos el bécor anterior Las ocho horas de bécor Luego ya veremos Mira aquí hay un Una cosa Está viendo Soy buen viejo Apostador Ala Escuchar Arriba, medio, abajo Arriba, medio, abajo Aullar No No ha sido muy Yo que sé A ver, de nuevo Escucha Descubra que no tengo el dinero No sé señor invierno Este es el aullido De apareamiento Mira, mira Esa es la aloba Aullar El aullido es canónico Eso te lo aseguro Es un buen momento para suscribirse Me está durmiendo Os legalé las técnicas secretas del arte de la espada Empuñad vuestra espada Y buscadme Está lleno Vamos para allá No sé Qué quiere que haga Está en lotán Vale, vale Y aquí hay Aquí debe de haber una Que está por aquí Para acá Para acá Bicho Bicho Vale Voy a ver agua Que me voy a poner Bien, sí Creo que estás Estás a nada De quedarte dormido Si me cantan Así los lobos Vale Pues al final Por aquí No hay nada más Tenemos Hay una salida Baje Dicen por ahí Vamos ¿Qué es eso? Que tenemos aquí Esta Pero no puedo subir Hay un cofre Tampoco me ha salido Lo de Midna O sea que no puedo No puedo Estoy por aquí A ver si llegamos A algún sitio Más lejos Ahí arriba Hay un par Pero aún me quedan Las del pueblo Que no sé Cómo Cómo conseguirlas Ya se fue Salva Sálvame Esta Montaña de la Muerte ¿Dónde me metió? Me acabo de meter A Montaña de la Muerte Ya saben Qué hacer Están esperando A darle A los de Follow Cuando Esté medio Dormido Si te despiertas ¿Por qué? Incese Te nota cansado Tengo que matar A este Joder Es una lobotomía Lobotomía Os merecéis morir Entre terribles Sufrimiento Que huele a mazmorra Goron incoming Pero es que no Que aún estoy con el lobo No Morra Goron incoming No me jodáis Tengo que conseguir Aquí Hay un par De mierda De estas Uno está aquí ¿Dónde está? Bájate Que te baje Que te baje Saca Un poco Y la otra Mira que está aquí No Hay que ir Pero arriba ¿Y cómo subo? O sea Se quedó el perro Hola Ah Ah Por aquí Joder Con los Goron Es por aquí Arriba ¿Pero cómo subo? ¿Qué hora es por allá? ¿Ya mismo empiezan a caer? ¿Qué hora es por allá? Está en temprano Llegamos siete horas De directo Empieza a notarse Ya un poco El cansancio En vosotros En mí Son esos orgasmos De fondo ¿Cómo subo aquí? Tengo que conseguir Llegar hasta Esa parte ¿Cómo llego Hasta esa parte? Tengo Tengo Las seis de la tarde ¿Qué coño? ¿Por qué no me he jopado Estaban atendiendo a la roma? Recuerdo esta parte No sé por qué Tengo el vago Recuerdo De por aquí De cuando pasé Cuando jugué La última vez Al pasar por aquí Vale No he fijado Si hay una forma De pasar por debajo De la De la muralla No Afka dice Las seis y dieciocho Unas cinco horas más Aguanta Pues Aguantarás casi Hasta el final Nah Si ya Queda nada Dieciocho Si ya No he quedado Quedan unas Cinco orillas Cinco horas y poco más Cinco horas buscando Las cuatro gemas Que me quedan Las cuatro luces Que me quedan Porque no sé Cómo conseguirlas No sé Joder Con la mierda No sé No sé No sé cómo conseguir Esa que me queda Ahí Voy a intentar Conseguirlas Que me quedan Abajo A ver Cómo llego Hasta la parte De arriba Y ya está Segundo Que miro el móvil Yo no aguantaré Dice Yo no aguantaré De hecho Me voy Ya que duermo Y mi chiquita Mañana no Perdón Pues Mari Venga Mari Hasta luego Hasta por pasarte Mari Vamos un poquito más Te espero Adiós Adiós Mari Caer por el horario Estoy seguro Como se pongan muy tontos Me pongo a mirar la guía Anda mira Si está aquí el guano Este Jajaja Jajaja Entonces no queréis la bata La dejo guardada La bata No apetece Como premio Hay un Recompensas eróticas festivas De la bata Eso no se pregunta La gente no está por el bravo No importa la gente Noregis quiere ver la bata Punto Cuando quede una hora Traigo la bata Y que hable Ata A ver Vamos a pensar con cabeza Con lógica Y con intelecto Aquí hay una O sabe Dios Que aquí hay una Ahora La pregunta es ¿Cómo llegamos hasta arriba? Tiene carne Por aquí no Porque porque Hemos tirado antes No No nos llevaba Así que Vamos A tirar por aquí Es que tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Arriba Debe de haber alguna forma De subir desde aquí Esto es para salirnos fuera Me estoy Me estoy panchicando aquí En la silla Y no Eso es malo Porque te estás durmiendo Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mira Me estoy poniendo la spoiler Cuando le he dado Vale Vale La ventana Si entra dice No creo Como lo perdí Habéis dicho hace un buen rato Al final lo he descubierto A ver Es que antes Intenté subir Pero no le di Al de ataque Le di directamente Al de Al de saltar Por eso No me pasó antes Harry me hizo Vale Ahora ya tenemos otra Pues sí Por cierto ¿Has visto Un chico Short Black hair 7 años 15 segundos No he estado leyendo el chat Pero gracias por vuestra ayuda Bueno Me faltan dos Si están ahí arriba Están aquí arriba Vamos a ver Cómo llegamos Bueno Dos más del logoro Que no sé Cómo voy a hacerlo Pero bueno Ajá 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 Estoy buscando ventanas Por las que puedes entrar No sé Vamos a ver Está aquí arriba ¿Qué problema hay? A ver Que miramos estos En perspectiva ¿Cómo demonios Se llega hasta allá arriba A ver Porque está allá arriba En dos minutos Atentos ¿Qué pasa en dos minutos? Viera un meme En dos minutos Joder Ya está Está aquí Se van mirando Hasta aquí Está aquí Arriba Hay que subir Hasta aquí Arriba Por cierto En la campana Esta En la iglesia Esta Hemos estado Antes Hicimos Tantos Michael Jackson Gasey Bertrand ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué Flies? Esta es la ventana Que hemos roto antes Esta no es Dice que se sube Por dentro de la casa Que has entrado antes Por la parte De arriba Quizás Enchete Enchete Vamos a ver Vamos a ver Esta es la ventana De antes Ah, no Ah, no Ah, no Ah, no Ah, ya está Madre mía Es por el sueño Ya, si Ya os digo Ya Ah, no Son dos Eran tres Me parece Lo que había aquí ¿Qué has hecho? Y se vale Esa puta Ahí os quedáis Ya que me ha liado Ya la veía Apurada Trabajo Ah, sí No sé a qué se refiere Pues me falta La de las bombas Que caen A ver si conseguimos Conseguirla Conseguimos Conseguirla Seguimos Conseguirlas Seguimos Conseguirlas Vale Decimos que no Que vayamos A Twitter A ver A ver A ver A ver A ver No sé por qué cuando se bloquea el Twitter, cuando tengo puesto lo del otro. No lo puedo mostrar por pantalla. No, se me va. Vamos a tener que ver directamente por el móvil. No sé si me tiene que estar llorando o...? Tengo que mostrarlo, pero es que no me sale el Twitter aquí, no sé por qué. Espérate, espérate, espérate. Ay, ¿cómo puedo que salga? Se me bloquea el Twitter cuando... cuando lo muestro. Es que tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo, tengo que enseñarlo porque es que es buenísimo. Interacto. A ver, espérate. Qué bueno, Mugen. Es genial. Genial. Ojalá, ¿por qué se me bloquea esto cuando tengo esto puesto? No lo entiendo. Ni Rafa ni Gil ni Samuel. Está bueno. Qué grande, Mugen. Para compensar mi ausencia. Y entonces, vamos a ver. Bueno, yo soy el de la derecha, evidentemente. Aunque hoy tengo más barba que perilla, pero bueno. El de abajo es claramente... Salva. Digo, Rafa. Rafa. Salva. Rafa. Salva. 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 Pura, Rafa. Es por el sueño. Salva. Rafa. Bueno, el de la izquierda es el... El de la izquierda es el manqueuxorio, claramente también. El de arriba a la izquierda es Samuel. Cada vez tiene menos pelo. El del medio es Gil. Y el de la derecha, me imagino que será... Norelis, ¿no? Supongo. Casa de celda. El resto de celda 12 horas. buenísima mujer buenísimo buenísimo muy bueno genial vamos a darle aquí un retweet la rueda supongo que se ve a nadie aquí más rubia que ella me gusta la falva israel está la falva que grande eres es real bueno vamos a poder ir Debe ser por aquí, no hay más sitios de que... Yo voy a hacer una moción para que se cambien el nombre. Es que se llaman igual, o sea, tienen dos A en su nombre. ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? No, aquí no es. No, pero Jill es morena. A ver, ¿Dónde voy? Ay, mira, hay un cofre. Hombre, Jill. Gracias por seguirme, amore. Es verdad que Jill hizo un directo. No, pero eso estaba planificado desde hace ya tiempo. Así ya llevamos ya perdida cuenta. Quizás ya Jill en un directo también que estuvo desde las 10. Estuviste desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. También donde la hay y todo con los RPG. Es muy cansado esto, eh. Hace directo de 12 horas. Aún queda un rato, aún quedan 5 horas y media. Ah, pues encantado, Jill. Hay algún otro vídeo con mi cara, por ahí. A ver. Tu tres real. Encuentro una imagen que lo revela. Lo mando por Twitter porque creo que no va a ser... Que va a ser pesado en mí. ¿Cómo he hecho para salir de aquí antes? Estuvimos jugando cerca de 20 juegos diferentes, joder. Eso tiene que haber hecho yo en vez de jugar nada más que este. Que al final no me da tiempo hacer más. Pero bueno, en otro futuro directo hacemos... No sé, con cosas de Resident y más de Subaru Horror. ¿Qué idea es que te juegues los Resident de corrido? Sí, hay que hacer uno jugando al 1, al 2, al 3 y al core de Verónica. Yo creo que da tiempo en 2-0, da tiempo en 2-0 entero. Bueno, hay que ir para arriba. Yo creo que era por aquí. Para conseguir la última luz. Por aquí. Lo que pasa es que no sé qué es lo que hay que hacer. Está con Army. Uff, más pesado todavía. No. ¿Por aquí? ¿Era por aquí? Sí. Cuando hagas eso, a prisa. Oye, pues estaría guay. Tanto el cementerio. No estaría mal, ¿no? Un directo planificado de 12 horas. Pasarse los cuatro juegos seguidos. Bueno, estaría muy chulo. Estaría bien. Estaría bastante bien. El cero. El cero... Bueno. Es que cada... Claro. Juegos, pero en plan... En plan... En plan speedrun, digamos. Pasárselo rápido. Sin conseguir todo ni nada. Porque si no, cada juego, por lo mejor... El 2, por ejemplo. Pasárselo entero con los dos personajes. Pues se nos pueden ir tres, cuatro horas más fácilmente. O más. El lado de Jill. Claro. Pero... Puede sonar interesante. El code también es largo. El code también es largo. El code son cuatro horas, por ahí. Es cuestión de ver... En jugadas. Los directos que tengo... En los directos que tengo... Pasándome cada uno, están... Esa es la duración. Lo que pasa es que esos directos, cuando los hacía, me los jugaba yo antes para refrescarlos. Esto sería jugarlo sin refrescarlos. Es decir... Con más de un manqueo para... Para llegar hasta el final. Empezar el 1, el 2 y ya... Más o menos ir calculando el tiempo y ver cuál alcanza. Esto es arriba del todo. Estoy mirando por abajo. Pero bueno, es cuestión de ponerse. 12 horas y si no, pues 24 horas. Total, sí, apuesto. Una vez que pasa ya el límite de las 12... No, a ver. Tiene que estar por aquí esto. Tiene que estar por aquí, porque... Se veía arriba del todo. La última luz que nos falta. No, después de pasarnos esto, que son... 12 horas... Ya, pues nada. Ya quedaría eso. Ya quedaría... Quedaría uno de 24 horas. Y no le den ideas a este hombre, por favor. Más 21. Aquí se puede subir. Vamos a ver. Estas fumarolas... Te suben para arriba o no? Espérate. Ponte... A ver. Si me hacen algo. No. Suben para arriba. Suben para arriba. No. Es Fortnite. Dije que es Fortnite. Nadie se entiende. Hay que darle oportunidad a algunos que nunca jugaste sin directo. Si, nos tenemos que jugar al Survivor. Y al Dead Aim. Por eso lo haremos en YouTube y en un directo de los clásicos. No en uno de estos locos de 24 horas. Es que no se puede subir aquí, ¿no? No. No. Vamos a pegar un golpe. Ya te lo diste. Ya te lo diste de nuevo. A ver. Aquí lo que estamos que intentar conseguir es... Llegar hasta ahí arriba. Pero ¿cómo llegamos hasta ahí arriba? Es la pregunta que me hago yo. Incipientemente desde que hemos llegado aquí. Lo que te pregunto invierno. Y si dedicas esas 12 horas a la página... Pues igual se actualizaría. Pero entonces... ¿En dónde quedaría la coña? Pero parte del Mito de Regis. Claro que queréis perder esa... Esa... Esa tradición de... Hecha por leones. Una página. Una página que desde el 5 se saltó al 7. Ay, no sé. No sé qué hay que hacer aquí. O me decía alguien que tengo que hacer aquí. O miro la guía. Voy a subir por un lado. Si no... Voy muy mal. Si no voy mal. ¿Qué lado? Hay, aquí hay... Hay muchos lados. A ver. Se escucha. Se escucha como un ruido ahí. Por aquí. A ver. Por aquí. Ah, coño. Sí. Vale, vale. No, no. No me he fijado que... Joder. Esto ya es el sueño, eh. Directamente. Sí, perdona. Perdona. Sí. Lo me he hecho hasta acá. Este es el globo. ¿Por qué tenemos que vigilar hasta este callejón sin salida? Tal vez nos están marginando porque nos consideran unos goros inútiles. Ah, que lo que se escucha es el juego. Pensaba que era fuera del juego. Toma ya. Vaya gorosito para que aparezca una fumarola. Por aquí ya no se puede pasar, Goro. No ha sonado muy bien eso. Nada bien. A punto de preguntar por ti, Norellis, y habla. ¿Estás durmiendo? No, que va. Aquí está el último. Vale. Aquí está, aquí está, aquí está. No he tenido un café de hace nada, así que no. De momento no. Estoy por pillarme ya un monster. Estoy ya casi que no... Vale. Por fin. Madre mía, una hora para conseguir esto. Ya. Vale. Vamos a estar de menos que saliera Mugen cada dos por tres poniendo dos dos. ¿El Watasutra? ¿Qué dice? ¿Ya está? Sí. No, pues no pasen al Twitter. Vamos a ver qué puse. Espérate, voy a... Me da miedo mirar. Me da miedo mirar. Me da miedo mirar. Me da miedo mirar. Oh, suje... Me da miedo mirar. Es que no puedo mirar de aquí. Espérate, voy a mirar de aquí. Voy a mirar de aquí. No lo mire, el Beltrán. no lo mires. Tu salud mental no lo mires. ¿Para qué coño? ¡Es genial! Y encima la bata es como la mía, que es lo más... El bata es ultra. Y la cabeza de... La cabeza de Rafa es para censurarlo. A veces es que no puedo ponerlo aquí, cagónito. El bata es ultra. Parece bastantísimo a ti. Si, si. Ah, es que lo pongo. ¿Pregunto por qué no me deja cambiar ni mostrar las... ...las estas? Pero si lo hiciste hace un momento. Ya, pero me ha costado un montón. Enseñalo, se me queda bloqueado, no sé por qué. A ver. Notifications. No, en cuanto le voy a interactuar se me va. No, en cuanto le voy a interactuar se me va. El bata es ultra. Es un genio. Necesitamos esas caras como emojis de Twitch. No estaría mal. Ay, no puedo. Si es que no puedo, no puedo. No puedo. Esto muestra esto, pero no me muestra. No puedo. A ver. Jejeje. Ah, no, estoy activado. Aquí. Jeje. Pues, eso, esta... Supuestamente yo soy el de la bata verde. supuestamente no si eres tú se ve claramente sobre todo por el moño que llevo encima pues más o menos la postura de la bata imagen en la que aparece en las 50 sombras de Grey la bata yo creo que esto es demasiado erotismo para un directo de 12 horas pero que va a saber qué va a pasar cuando estemos ya sobre las 11 cuando lleguemos a las 11 horas todo puede pasar ya habrá desnudos voy a beber agua el pie izquierdo está que pasa con el pie izquierdo es que una bata supone mucha responsabilidad mi nombre es Eldin soy uno de los espíritus que dan luz a Hyrule y protejo estas tierras héroe elegido por las diosas el poder oscuro que buscáis se halla en la tierra sagrada de la orgullosa tribu de la montaña mas esa tierra se ha tornado ahora en un lugar de maldad dirigidos a esa tierra sagrada y purificadla el tramo sus 50 sombras de bata de sombras de bata el tramo más oscuro si no yo tengo una habitación secreta en mi casa le llamo el cuarto de los juegos y está todo lleno de batas entera toda tu colección de res esa es Link purificamente era sagrada ves como tenía razón Link ha venido a ayudarnos a la cara pasó Link y ya se acabó el lobito tu eres el chico del que hablaban los niños al fin nos conocemos soy Leonardo el sacerdote del templo de este pueblo y este bueno esta es mi hija Lila es mi hija Lila esos monstruos nos abandonaron en mitad de la nada para que muriéramos pero Leonardo nos encontró al principio no podía creerme que los niños fueran de Ordon las tierras de Latoan están muy lejos nosotros tampoco nos acordamos de mucho de pronto nos habían atrapado y luego todo esto está siendo no sé como una pesadilla eso como una pesadilla una pesadilla ciertamente nuestro pueblo también ha sufrido desastres unos seres oscuros atacaron el pueblo y también a los Goron la tribu que habita la montaña ahora los Goron por alguna razón nos ven como enemigos y ni siquiera nos permiten pisar sus minas es inexplicable nadie entiende que una raza tan amable y orgullosa cambie así de la noche a la mañana algo tiene que haber ocurrido en sus minas otro que se retira Moisés buenas noches buenas noches llévate de seguida a los niños idos de aquí lo antes posible nosotros no podemos irnos y menos ahora da igual el peligro que corramos nos quedaremos mi cometido ahora es salvar el alma de los Goron y hacer que vuelva a ser la gente entrañable de siempre a la cara dice esa cara no se formó bien en el feto dice Yonota Kakariko Kakariko reconozco que me gustaba más en el Breath of the Wild aquí está un poco parece más la de Gerudo que la de Kakariko no podemos pensar sobre nosotros hay que ayudar a esta gente oye Link se podría hacer algo debe de haber un modo de hacer las paces con los Goron ojalá pudieras ir a las minas para encontrar una solución vamos a echar un vistazo por la ciudad ¿no? ya que estamos aquí el juego se llama la leyenda de Zelda y Zelda no aparece en ningún momento sí, aparece al principio ah no fue la que nos dijo que había que hacer cosas a ver que hay aquí yo creo un arco enfoca al niño abajito ¿cabes que hay rey del niño abajito? sí hay gente seguramente le encuentran cierto parecido a alguien ahí, decide vale conozco, bueno al menos yo físicamente a Zalba, a Rafa a ti, a Samuel Los ubico Menos a él Y bueno, claro Es que también en Discord Y tiene una foto un poco Un poco dramática Son raras en todo lado Y no A él es el único que no se le ha visto O al menos yo no lo he visto En una fotografía Yo cada vez que le veo en una Parece diferente Carajo, sus padres lo hicieron con tortura En el momento de la cúpula Pero el arco no te quiere a ti Joder Eso no es desgraciado Fotos de él en Discord Sí, él sale muy favorecido en Discord En Discord se parece un montón a como él Sobre todo en el color y la forma No lo he visto en Discord ¿Para qué? Pues mírala, si ahí se ve Está solamente Solo te tengo a ti y a Beltrán Ahorita no lo he visto No te hace falta nadie más Pues creo que no Él no existe Son los padres En realidad Il es un bot Il es el bot del agua ¿Por qué no ha salido hoy? Porque Il está durmiendo Se ha desvelado Me doy la garganta, ¿eh? ¿Cuánto queda? Fue un cada cuatro horas Bueno Aquí tengo dos amigos No necesito más Taller de bombas De dos mechas Compra y venta Cerrado cuando vos vengas Sí, al final del Odor Algoron Ya puedas comprar bombas O usar bombas infinitas No sé, no me acuerdo bien Esta también estaba cerrada La de armas Y bueno Aquí ya hemos estado antes Pues habrá que subir El Odor Algoron, ¿no? Y el Odor Algoron, ¿no? ¿Qué es lo que hay aquí? Creada por Beltrán ¿Qué creía que enfocara al niño? Es que no me deja enfocarle El que se El pequeñillo dice Se parece No sé Cojoño Está por ahí El niño A ver Tiramos por aquí Lo de los Goron está arriba Está arriba en la En la otra ¿A qué se puede pasar? Aquí hay aquí Si alguien grita por ahí Talle de dos mechas Este hombre que nos da Bombas Ah, el almacén La pólvora Qué desastre Maldición Malditos monstruos Bueno, no me dice nada A ver qué pasa arriba Qué pasa arriba Ah, se le desfile a la casa que se rompió antes No pasa nada Personaje ruso Difícil por aquí Tiene que haber alguno No nos puede dejar con esa Bueno, vamos a dejar la tontería Vamos a irnos al templo ese Pippa, pipa, pi Pipa, pipa, pi El sueño empieza Hacerme ella Nada de las ocho horas Quedan cuatro horas Nada de las ocho horas ¡Alto! No se puede Permite pasar a los Gorumanos Aquí empieza el territorio de los Goron Los Goruancianos han prohibido Pasarlos a los humanos Ojo La caída y el personaje de Doom Sí, para que veas La mierda, eso no me da nadie Stage Fatality Vamos a ver Ha dicho que se deje pulsado la tecla A, ¿no? Bueno, eso era con la cabra Le he dado la A Igual hay que darle justamente en el momento que te toca ¿Quién dijo dos? Dijo tres A pelear No, no se puede Ahora hay que hacer otra cosa Habrá por ahí otra Otra forma Hablaremos con los aldeanos A ver qué dicen No, no se puede ¿No es Pulpy? Está claro, aquí seguimos Eran doce horas Hablábamos de ti Hace poco Me alegro ver que estás bien Cuando te vi dirigirte a la montaña No puedo evitar seguirte Link Ibas a la montaña de la muerte de los Goron, ¿verdad? Eso es muy peligroso Son una raza que solo cree en la justicia por la fuerza No prestan atención a gente normal como tú y yo Aunque conozco a alguien que luchó contra ellos Fue un combate justo Les venció y se ganó con ellos su confianza Quizás esto te sorprenda Pero esa persona fue Bono El alcalde de tu pueblo Y el cantante de U2 Deberías ir a hablar con él Además, tienes que cantarle Que los niños están bien Que contarle Lo mejor será llevártelos contigo Pero es demasiado peligroso Ir hasta tu pueblo Sin ni siquiera un carromato Donde llevarlos Yo me encargaré de los niños aquí en Kakariko Ve a Ordon a decirle a sus padres Que están bien Pues... Te transportamos, ¿no? Vale Bueno, bueno Un bostezo A cuatro horas A ver Es que no puedo te portarme de aquí Oficialmente cumplimos Ocho horas Ocho horas Ocho horas de directo Y Beltrán, ¿cuántos Red Bull tienen a su lado? Yo ninguno Esto ya está hecho Cuatro horas Es la duración mínima que hacemos Has roto ya el récord del directo anterior ¡Hombre! Mira a mí, ¿eh, ponad? De todas mis días Hola de nuevo Hello Redis, ¿cuántos Red Bull tienes a tu lado? Preguntan Ninguno Yo no descarto tomarme uno Cuau ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a mi? ¿Qué le ha pasado a mi yegua? Nos han dislocado Pa'ca 2 del agua, te saltaste 7 alertas Joder Ay, ha vuelto Pulpy también ¿Sabe qué? Shell De las que están desde el inicio, Jeff Pobrecita mía, venga, ponte bien Ya está, ya está, ya está bien Agua, bebo agua Venga, a vuestra salud 8 horas Vale Es verdad, no me puedo teletransportar si no estoy con el lobo No me he guardado de eso Hay que ir con la... con el epona Duérmete ya Tiene élite Voy a decir eso Hola Hola Jeff dice Prometiste que hoy mostrarías la beta del juego hentai de Res Sí, sí, ahora, ahora No quiero imaginarme los personajes Pero tenemos que discutir antes la canonicidad de ese juego Acuérdalo Vamos Tuvo buen camino Las 12 horas que gano Dijo que ganamos Bueno, hasta ahora la única apuesta es la que le hizo el señor invierno Dijo que no haría las 12 horas Nadie más Tiene lo que tiene que tener para donar por un sorteo Eh, ¿tú quién ha saqué? Ah, este es el de la fete Salvo Samuel y... Juego de Gentiles 3 y los reyes en el armario Y Mike Yo os puedo enseñar el juego que hice Es el Beltrans Play Money Un día puse fotos No sé si está en Twitter Hoy lo he visto Creo que lo puse en Facebook Creo que en Facebook ya no lo uso Lo uso para entrar en el Facebook de Res Mola cosa A todos estos me has dicho que hable con el alcalde, ¿no? Por aquí no era Era por aquí, ¿no? Para desbloquear Beltran tienes que pasar el juego con Rafa en modo Anarche Lo que pasa es que después, tres meses después de sacar el juego, sacaron el DLC de la bata ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que estaba muy ope La bata estaba súper ope Y al final no tuvieron que nerfearla Link Anda, pero si eres tú Esas ropas ¿Qué te ha pasado, chicos? La bata tenía un ataque Que dejaba a todos caos Entre aquí, por favor Y bueno, la comunidad se quejó Hubo... En Changheor Pusieron lo de nerfear la bata Incluso un hashtag Que se hizo hasta trending topic Trending topic En Twitter Tendencia Salió hasta por las noticias No sé si lo oíste Fue un... No, fue un día Y nada, al final tuvieron que sacar eso Un parche para nerfear la bata La bata ya estaba... Sé que te pasaba el juego entero Vamos, te ponías la bata Y te pasaba el juego entero No... No había más Aquí hay algo que me he perdido yo También está aquí, ¿no? No Ya veo, vaya, no era eso Lo que esperaba ir Deberías preocuparte por los cinco críos No solo por mi hija Lo que debían preguntar es Si puedo ayudarle en algo ¿Cómo dices? ¿Te refieres a los Goron de la Montaña de la Muerte? Ah, sí que eso es lo que te contó Leonardo Lo siento, pero ya no leo Que me duele la garganta Leerlo rápidamente Si queréis ¿Has oído hablar del sumo? ¿Verdad? Ah, me va a enseñar sumo Sumo y resto El síndrome de Jeff me envuelve Por suerte para ti las bases del sumo son las siguientes Que las que... Que las de para cabras ¿Te acuerdas, no? De acuerdo Te voy a... Ah, claro Por eso este no dijo cómo parar a las cabras Antes Sí, bueno Esa funciona el sumo con el A El B para esquivar Desloquear las habilidades de la Bata Había que leer el Batasutra No Bueno Al principio sí Pero ya te digo que después de ese parche Se puso demasiado OP Y tampoco hacía falta Tenías que irte al otro pueblo A conseguir el Batasutra Pero bueno Tenías que hacer una quest Que entrabas por el... ¿Cómo se llamaba, coño? Bueno, el... El templo este El templo... No me acuerdo cómo era Y al final conseguías el Batasutra Había que, bueno Había que practicar las posturas Era un poco raro Y al final sí Al final conseguías la Bata Pero yo te digo que después del parche Lo pusieron OP Ya después no sé Cuando lo nerfearon Ya no sé si llegó a hacerse de otra forma No sé Habría que volver a jugarlo Cansado así del sueño Que le tiene hablando así Vamos a jugar sumo No sé de qué va el tema Pero a mí me prometiste la Bata Una vez en un directo Y ya a mí nadie me dijo nada de esto No... No, 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 no Eso entraba después La segunda parte Quizás para el remake No sabemos La Bata Ojo Aquí link de... De topless Lo que esperaba Michelle Desde el inicio del juego No sé cómo se juega esto No estaba leyendo lo que me ha dicho Ojo dice Michelle Ojo Ojo ¿Qué es lo que me ha dicho? Anda tú Si hasta parece que entiendes los fundamentos y todo Esta vez me emplearé a fondo Ataca como si yo fuera un Goron Toma churino Toma churino Toma churino Toma churino Ah, vale, que a Michelle le pone el link en Topless. Vale, vale, vale. Lo mismo que Leon Andorelis. Con ese talento natural tuyo estoy seguro que de que... No, pero Leon no tiene bata. Leon no tiene bata. Bueno, no tiene bata. Se podría hablar mucho del lore de Resident Evil 4. Con ese talento natural tuyo estoy seguro de que ya puede hacerle de frente a cualquier otro. Cada una tiene su personaje favorito. Vaya, Link. Parece que en poco tiempo te has hecho fuerte. El accesorio de Leon Andorelis para tu tranquilidad. O sea, primero te enseña el zumo y después te dice, mira, pero que no te tiene coja de la bata. O sea, para que esperes un pego el tiempo aquí. Semidenudos en un... ¿Y Claire si tiene bata o no? Y Ashley con las horas extra. Que te digan, ¿hay de Claire si tiene bata o no? Bueno, me voy a callar porque eso... Igual podría ser un poco... Fuerte aparenta sola. Y Michelle aún no se duerme para poder hablar de eso tranquilamente. A esta hora hay niños despiertos, no podemos... Hablar de... Ciertas cosas. A mí es que me... No sé, me sonroja hablar de la bata. No sé por qué me estoy sacando esos temas. Es fácilmente un perchero, dice. Michelle se ratifica que no es una niña ya. ¿Hacemos lo de las cuco? No. Mira, cuando quede una hora, hacemos lo de las cuco. Te duermes, Francisco, ya te duermes. Es mía. Hacemos lo de el corazón. Vamos a ver si podemos hacer la esta... Para conseguir el corazón. No sé si te deja ahora. No está el nombre este. Link. Dice que se despide. ¿Quién se va? Que me entere yo. Jeff. Jeff, hombre, no te vayas. Ahora que te voy a explicar el lore. Creo que me voy a ir yendo. Estoy en la mierda. Dios, chef. Mira cómo escribe Jeff Pulpy. Dios, chef. Chef. Sueña palacio. Y el Blackburn. Es temprano. Son las dos y cuarto. Yo cuando tenía tu edad me acostaba a las dos y veinte. Por lo menos. Es las siete de la noche apenas. Entonces no te das vergüenza y dejar aquí solo a Michelle. Y te vas tú. Vaya, 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 vaya. ¿Qué? ¿Los niños están bien? Va, un momento. No, pero no. Tampoco. No hablas. Bueno, yo sí. Segunda pausa interpretativa de la jornada. Regreso en un momento. ¿Hasta ahora? Hasta ahora. No sé si hacer otra vez esto. Espérate. Aún no me dan el corazón, ¿no? Anda, no vamos. Pero no vas a comparar el WhatsApp con un directo en Twitch. Vamos. El lore de la bata. El lore de la bata. Eres débil. Ay, es débil. Eres débil. Divo. Eres divo. Bueno, que me voy para cacarico. Hasta luego. Que sueños con batas. Yo creo que todos sueñaremos con batas esta noche. Hasta yo. Estoy en la mierda. Ay, que sueño me está dando. Está dando ahora un golpe de sueño. A ver. Por la derecha. Pero bueno, tira para allá. ¿Tira para allá? Esto llegó a estar borracha. Si yo intento suscribirme, Mugen. Pero ya no cuela. Dale, a adonar. Ahí salió el domenano. Mucha suscripción, pero no. Tengo que haber puesto algo en lo de adonar. Algo más llamativo. No, eso era en el libro. No, eso era en el libro. De hecho, no sé por qué, pero se hizo. Y luego salió el remake. Que sí es de hace dos años. Y ahí sí que ya la batas cobraba cierta importancia. Pero te digo, en el libro creo que está mejor. En el libro está mejor representada. Es más fiel al original. Porque era el original del libro. ¿Venga por aquí? Dicen que le gusta que lo digas todo en serio. Y que pareces borracho, dice. No, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Paco. ¿Y no se lo creen? Tiene un candado. Sí, sí, sí. La peli salió en 1950 y el remake es de dos años antes. No, antes de esta. Lo que no sabe Pulpy es que está basada en un hecho real. Del año 30. Había una bata en la época esa. Sí, estoy aquí. ¿Estás ahí seguro? No sé. Estoy perdido. A ver. ¿He tirado por aquí antes? No. Claro, si aquí tiene que saltar. Este Paco te donaría 100 euros por hacerme reír. Hasta que recuerdo que soy pobre. Eso Pulpy. Bueno. No se puede tener todo. Esto no es eso. Una bata en Wiscont se impreñó a 12 jóvenes. Terrible. También había un caso en Luisiana. Según tengo entendido. De una bata... No sé. Era una bata un poco rara. Pero no, pero vamos, no... La bata de la que yo hablo no está basada en esa... En esa... Historia. Es un poquito más diferente. Vamos, pero aquí no puedo saltar. Entonces salta por aquí. Corre, corre. Ahí está. Ah, tal vez. Creo que fue Kubrick Chris el que realizó la superproducción. Kubrick hizo el... El original. El remake me parece que estuvo a cargo de Spielberg. No sé si lo pilló al final Spielberg o al final lo pilló Zack Snyder. Aunque tuvo que dejarlo por lo de la Liga de la Justicia y todo. No sé. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le ha salvado al otro. ¿Dónde se encuentra? De prisa, lloran por la llanura hacia el norte, ah, por la llanura, joder, me voy a caer a grilla. Epona, tú no estás para la prisa, ¿no? Epona, por tu madre de caballo. Que no ha muerto. No ha muerto el niño, ¿no? El niño lo vamos a rescatar ahora. Bueno. 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 Qua. Bueno. 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 ¡Cesado! ¡Es un toque! ¡Pure la vaga! ¡Pure! 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 Hmm... ¡Adiós! No, no, no valía, jajaja Cuidado Si, si, no, no se que he hecho A ver, que hay que hacer Ah, esquivar Vale, 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 yo he ido ahí todo guay A darle directamente ¡Date la vuelta, Epona! ¡Por Dios, Epona! ¡Epona! ¡Epona! Vale ¡Epona! ¡Pero bueno! Dice Michelle que esquives a la derecha, que esquives Sí, 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 sí Es que voy a golpear Y no te calles Es que no se da la vuelta Importante Vale, intentaré no caerme Vale ¿Has dicho ese a la derecha? Y aquí no anda con más bueno el caballo o Beltrán No le consigo dar A ver No le consigo dar A ver Es muy complicado controlar a Epona, eh ¿Pero mi derecha o la derecha del...? Del otro ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Vale, vale ¡Ese Gatellite te va a dar Pulky! ¡ESLIGHT! ¡¡UEGAT! ¡ERGAT! 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 Con dos más ¡Coño! Si cuesta mucho darle uno ¡ERGAT! ¡ERGAT! Esto se merece una galletita salada, wow, chulo, madre mía, foto fitness esto Esto para, si se pueden, pillar las capturas de pantalla aquí No me estás dando una envidia con las galletitas, ¿eh? ¿Quieres una? Que antojo Se quedó disco Por fin lo he comprendido Ahora sé por qué mi padre siempre decía que tenía que ser tan fuerte como tú, Link Mi padre no se refería solo a la fuerza, hablaba también del valor Link, me has salvado tú, ¿verdad? Eres el mejor Seguro que hasta puedes hacer algo para ayudar a los Goron que están en las minas Otra galleta Se me caen los auriculares Hola, hola Hola, Diego Hola Hola, seguimos aquí ¿Ya ha cenado? Sí, algo, algo Bueno, pues yo no siento corazones ya Que no, ha muerto Estaba, pues, cansado Iván Iván ha sido un cobardica Toda su vida Pero hoy hay que tener el valor para hacer lo que hizo La verdad es que el niño se la ha jugado, ¿eh? ¿Por qué no habrá venido la loa a ver, Iván? ¿Qué está haciendo? ¿A Twitter? Vamos a ver Twitter ¿Cómo me cuesta por aquí mover tú de leche? A ver Ya Ya se Ya se rió A ver si puedo darle a la foto Ay, no me sale Espérate Ahora Ay, mierda Joder Se ha ido ahora Interactuar Ahora Cuando eres una tortuga Cuando eres una tortuga Toda guapa Y andas Toda tranquila Pero escuchas el llamado de apareamiento Y recibes el poder de la bata Parece que la bata puede estar A la tortuga Ha entrado en el lore la tortuga Al final Parece que no Pero entraba en el lore Ya sé cómo funciona esto del Twitter Ah, si funciona o no Sí, vale ¿La tortuga? ¿La tortuga? ¿La tortuga? ¿La tortuga? ¿La tortuga? El de Legend of Zelda Con todas las caras Esto sí estaba muy bueno Bueno Pues necesito corazones Dice que era canon Sí, no Vamos a ver Canon Todo tiene su por qué Y su para qué Lo de la película lo sabéis, ¿no? O sea, lo hemos visto antes Que sí que era lo correcto Dalo a mercado Eh, tú No querrás llevarte esto Solo porque está a la vista ¿Verdad? Esto es un producto Muy importante Comprarlo si tanto te gusta He decidido continuar En el negocio De esta tienda No seas estirado Y cómprame algo Es por la gente de Cacarico No lo olvides ¿De dónde? Cacarico Pues me voy a comprar El escudo giliano Anda que no Mira Mira cómo lo compro Sí, compro Anda que no Mira, también ¿Pero esto para qué? Te llenan por 30 rupias Nah, sí 30 rupias No es dinero No es dinero Ah, un baño en la fuente Es verdad Ken Pulpy Jonathan Invierno Abraham Michelle Ya hemos superado el récord ¿No? ¿Ocho horas y media? ¿Era eso? Hace rato Ocho horas y uno Era el récord Según Norelis Ya estamos Ya estamos en los límites Que no sabemos Que puede pasar Vamos a llegar Cuando empezamos Mira, así se bañan Los gilianos Así Con el traje Y haciendo Cuarteletas ¿Qué hace? Lore Lore de gilia ¿Cómo 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 Me pongo El ¿Cómo me pongo El escudo bueno? Yo me he comprado Un escudo ¿Cómo me lo pongo? ¿Un arcándido? No creo Para nada No No Aquí Hombre Pues no Hagamos Tengo de provecho Ahora sí Ahora tenemos el uniforme Completo de De giliano De héroe Beltrán sigue vivo Ya Hombre Me gustó Incluso Él fue el que colgó El chat Hace cinco horas Es verdad Tú fuiste el culpable Gastando rupias Como si salieran Debajo de las piedras Ah no Espera Joder Falta Jeff Y tiene que haber Siempre alguien Que Siga su humor Borro un puesto A tomar por culo Ya Vamos a hacer De sumo Eso estaba arriba No Aquí arriba No O estaba abajo Estoy perdido A la orientación Creo que estaba aquí arriba No me culpen Ha sido un fallo General De todo Twitch Un super fallo Se te escucha Una voz Demasiado Intensa Diego Debe ser Que estoy Cambiando De micrófono Pues el nuevo micro Es una mierda Si es que Sigo mal Se te escucha Muy mal Se hizo esta cosa Déjame ver Vamos a ver Quien se cae Ahora Que no se note Que hago trampa No hago trampa ¿Me escuchas Beltrán? Si No por culo Ahí estoy bien Ahora si Debe cambiar Cuando era perro Esto era más fácil Prensión Enseguida Que amo El link No a ver Ya se fue ¿Casear con la bata? No No Realiz que le mandé La bata Hace un rato Elis ¿Qué estás haciendo? Hola Hola ¿Qué estoy comiendo? No Si se nota Ya nos dimos cuenta Que estás comiendo No sé ¿Con galletitas saladas? Escucho Pero si estoy Estás comiendo No ready Estas no son horas De comer Son horas de dormir 7 y 40 de la noche No sé ustedes 2 y 40 Estas flechas Estas flechas Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero Ah Por cierto Tenía que haber ido Por el otro lobo Para que me dieran El ataque El nuevo ataque 30 Hombre no pinta bien Hay que reconocer Que no pinta bien No son lejos 7 y 77 El mundo vive Este baron Se aburre mucho ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Te lanzan una piedra gigantesca Vale En todas las cabezas Bueno Hasta luego Vale Se quedó Con el brazo Con el brazo así ¿Qué pasa colega? Muy bien El segundo fragmento De la sombra fundida Tiene que estar En algún lugar De esta montaña de la muerte No le quiero hacer daño Son buena gente Ahora Qu确 Que love Bien Como Como El Nadio Todo El Todo 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 Pero aquí no hacemos nada. Casi. Espérate Hace falta que haya nada para acá ¿Habéis vuelto a romper el chat? Si es que no Me sorprende la cantidad de horas que ya llevas Y que solo tengas cuatro corazones Sin duda, los celtas son mucho más largos de lo que he acordado No, y también que voy muy lento ¡Ay, mierda! Esto cuando lo juego tranquilamente Pues sí, que te vas a las secundarias Y esas cosas, pero no lento A ver Mira pa' allá, mira pa' allá, mira pa' allá Vale Mira El señor invierno, el de la puesta, se retira Va Pues buena Venga ya Deja de soplar Es débil invierno Débil Jonathan, débil Vale Vale, no puedo pasar por aquí Porque si paso me sopla Adiós, señor invierno Es que Diego no has visto la... ¿La qué? ¿La qué? Oh Se ha caído Ojo, que mejores... Que te mejores, señor invierno Igual estoy un poco enfiobre Estáis todos malos ¿Qué os pasa? Tengo que bajar, ¿no? Tengo que hacerlo desde aquí abajo Hay las termas Vamos a las termas Invierno Hola Nada como un buen gorbaño ¿Por qué unos me pegan Y estos no me hacen nada? No sé A mí encima me venden cosas Débil no Peor, D-ball Bienvenido Compran aquí recuerdos De los gorrotos armas Diez flechas Hombre, ya tenemos flechas Falta narco Aceite de candil Escudo de madera O vasos de leche ¿Norelis? Flechas Dime Ibas a decir algo Pero se te cortó hace un momento No Se ha dejado a todos inquietos Lo que ibas a decir Ah, no sé ¿Has visto algo así? Dijiste que te cortó Ah, no lo sé Joder A mí no se va a decir nada Es dueño No, yo no estoy bien Además acabo de comer ahora Yo estoy fresquísimo No sé si se me nota en la voz No sé si se me nota en la voz No sé si se me nota en la voz Estoy super fresquísimo Estoy, vamos, estoy fatal Estoy muy bien Estoy muy bien Yo no sé ya Pero para qué no puede pasar Que me sale en la esta ¿Cómo lo hago? Ah, claro Con la bota Con la bota Con la bota Que tonto soy Con la bota Perdón Perdón De hecho ¿Es por aquí arriba O es por la derecha? Skafka dice Mi penúltimo día de vacaciones Nada mejor que estar viendo Un directito de 12 horas No Ya quedó Ya son Ya llevamos casi 9 horas De farra con tus amigos A salir a hacer algo de deporte Sí Sin embargo Me gusta los colores Pues no Por aquí no era A menos que Era por arriba Donde no he podido Inforzar antes No me había dado cuenta De lo de las botas So Placa Lo gracioso es que Mañana tengo que hacer cosas Y estoy reventado Veas tú mañana Todo lo que voy a hacer ¿Mañana ahora ya? Ya, sí En cuanto me despierte Tiene un poco Profunda por ahí Ese viento ¿Es Lord Vader o qué? Pero mañana tienes fiesta, ¿no? Sí ¿O no? Pero tenía que trabajar En una cosa Y no voy a tener fuerzas Ni para levantarme A ver Odio que teníamos libre Hoy y mañana Eso aprovecha Si mañana no puedo Tendré que trabajar A ver El miércoles por la tarde Que mierda de vida A ver Estoy llegando Ya estoy llegando Estaba llegando Hola Mike Está roncando el tran Creo que es el tran Que está roncando Porque no creo que Una señorita tenga ronca ¿Cómo puedo roncar Y jugar a la vez? Pues Norellis Eres un bot También puede ser Uy 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 Quedan tres horas No sé si sacar el monster Ya Como me tomo un monster Ya si que no me duermo Ya en tres horas Uma Quitar la cámara Y sentar el chino Para que sigan jugando Uno de dos Voy a tomar una galletita No sé ni lo que digo Una galletita salada Galletita Deja de comer galletas saladas Que me entra hambre otra vez Y acabo de resenar El dos Me gusta Me gusta Boroncón Es un video ya programado El verdadero Beltrán Ahora está en la cama Y se encendió el micro Si Llevo todo el puente Grabándolo Pues bueno Estoy de derribo Ya ves Que problema hay Plom Como que si hubiera Cantidades de Yo nunca he jugado Doce horas seguidas Ningún juego Suelo jugar Como mucho Dos, tres horas seguidas Pero doce horas jamás Ocho ¿Has jugado ocho? Ocho Bueno claro Ocho sí Ocho sí Ahí me has pillado Ah hay pruebas Legend of Pasco fue ocho Vale Aquí ha pasado algo Me ha dado un guantazo El gilipollas este Venga Vamos a salir No, no Pero bien Acercamos a las Nueve horas Somos turinos No Esto es como un macho Toma Hala Vamos por culo Muchacho Veo el brillo Yo no puedo ni hablar Yo no puedo ni hablar Hasta ahora ¿Quieres poner a prueba Ese valor? No es verdad Ángel de amor En esta apartadorilla Está bien Goro joven Tú ya lo has tenido que ver Esta montaña Está siempre en erupción Cuando la montaña Empezó a escupir fuego Los cuatro ancianos Y el jefe Goron Kong Entramos en ella Para saber Qué le enfurecía Los espíritus Nos habían confiado Un importantísimo tesoro Que debíamos proteger Pero En el instante En el que Goron Kong Puso sus manos Sobre el tesoro Sucedió algo terrible Goron Kong Adoptó la forma De un repulsivo Goromonstruo Enloqueció sin control Destrozando todo A su goropaso Y las erupciones De la montaña Fueron a peor No tuvimos otra opción Que aprisionarle Dentro de la montaña Pero Para ello Tuvimos que emplear Todo nuestro poder Nos duele ver así A nuestro gorro jefe Pero No tuvimos elección Y ahora Necesitamos que alguien Nos ayude Te lo ruego Ayuda a nuestro pueblo Salva a Goron Kong No cabe duda De que los espíritus Te han guiado Hasta aquí Yo Gorleone Te lo pido En nombre de un pueblo Orgulloso Y poco acostumbrado A pedir favores Te lo ruego Ayúdanos Vosotros dos Dejad pasar Al gorro joven Los goron No son rusos Ah, son rusos Haberlo dicho antes Estoy haciendo tonto Ahí regresó Por un momento Se me cayó La transmisión Los goros Son tortugas Llevan un caparazo Minas de los goros Los dice Odio el juego Los templos de fuego Son peligrosos Son peligrosos Oh, Dios mío ¿Cuánto queda? Aún quedan tres horas Aún quedan tres horas A las nueve horas A las nueve horas A las cajas Bueno, a ver Esto se va a romper Lo sabe Dios A ver A ver Hay que poner algo Una caja Una caja Las botas Las botas Dicen por aquí Gracias Abram Es de hija Yo se te ve Exhaustos La gente se preocupa Por el título Ya empiezo A flaquear No quedan tres horas No puedo flaquear Ahora Pues da Vale Eres divol Vale Por qué soy yo de aquí arriba Ah, no Era por la derecha Por aquí Vale Bicho Aquí Nada Hay un bicho De fuego Que no me da Muy buenas Vibraciones Y por eso Lo mato Vale Perfecto Interrumpis Genial ner血 Vibraciones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ... Trabajo No hay que ir corriendo Vale Vale Nueve horas oficialmente, nueve horas Cuartan tres, venga, fuerza, fuerza Fuerza y honor Yo mismo me lo digo Estamos todavía a tres Vale ¿Qué es esto? Fuerza, Beltrán, fuerza Esto ya está hecho Tú pon un sorteo Y un sorteo Una apuesta y ya verás Que no apuestamos De extinción ¿Cómo me sorprendería? Mira a Silver Va en tu honor La trama Criaturas virtuales de primero de extinción Te envía su fuerza No te caigas Con sus cascos que ya le molestan Me duele el oído Cuando pasamos este templo Hago ya un descanso O ya directamente las toras que quedan No dejamos hablar o algo A dormir en directo Estamos en las nueve horas Yo creo que ya las últimas tres De bajada Es que son muchas horas Desde que empezó esto Y además las horas que son aquí Porque aquí son las tres de la mañana Es más pesado Acá recién es las ocho de la noche Y sin grabar Sin grabar Es verdad No me acuerdo de la última vez que grabaste Pero fue hace mucho Grabar Y eso que tienes molas experiencias Con no grabar Sí Ahí lo dejo Recuerdo yo Grabé a las cinco horas Llevamos como cuatro horas sin grabar No, otra hora épico Está en Skype Yo entro para hablar Por qué Infinity War está sobrevalorado No, Silver, gracias Dijémoslo así Cuando lleguemos a la hora 12 Me explicaré por qué está sobrevalorado El Resident Evil 2 En exclusiva Para quien aguante Después borraré el directo Se perderá en el Sí, como lágrimas Graba, manco, graba Dice un gen Graba Ya está grabando Ya está grabando Interesante entre todo lo que escriben Por cierto ¿Qué diferencia hay entre esta versión y la de Gamecube? Pues fundamentalmente que esta está en alta definición La de Gamecube estaba en baja definición Y esta va a 60 frames por segundo Por ejemplo Ha sido respondido por Beltran Siéntete, Bendesit La cola, se ha quedado en la cola Estamos en Discord Estamos en Discord, Silver Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a lagartos de mierda Aquí me tienen que dar las bombas o algo No hace falta No voy a leer eso Vale Vale Pero se siente bendecido ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar tan lejos haciendo directos? Nueve horas, por ejemplo Después de este viene ya el reto de las 24 horas Ahora que hacerlo Y seguro volverás Eso va a ser muy duro, eh Las 24 horas Porque el ser humano necesita dormir un poco De algo hay que morir Trabajo, mis estudios me tienen despierto Ha habido ocasiones en que sí estoy despierto 12 horas y espero Fatal 98 horas de alemán Al Capone, ¿Quiénes al Capone? Aparte de un mafioso Bien Lo sabía 4 horas Al baño caliente Al baño caliente Al baño caliente ¿Y desde aquí otra vez? Joder Esto es de 24 horas ¿Qué pendejo es? ¿Quién es al Capone? Ni idea Ah, que usa la botana Incidio Brio link Tren de vengadores 4, por favor Avengers es esta película vamos a hacer las cosas bien cámara el tramo no hay apuro corre 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 youtube 4 horas ya me lo estoy imaginando que de 24 horas un directo así como el de hoy está bien hacerlo a lo mejor en vacaciones en verano en navidad cuando ya está muy descansado pero es que estoy reventado últimamente me acostó muy tarde no sé por qué cosas que pasan qué pasa a las botas de los directos que tiene así que está cansado vale la verdad es que cuando empezamos no creí que íbamos a pasar de las ocho horas un rojo que dice silver que los que no duermen se vuelven gays calla loca porque yo duermo cuatro o cinco horas del día como mucho el mapa no igual digo es últimamente también duermo eso cuatro o cinco horas como mucho tampoco duerme mucho ya muchas tareas muchos alumnos o tantas cosas en las que pensar ser no sé me da por pensar por la noche metafísica no está física nocturna está físicamente también este viejo que está en llamas también más había sentido la presencia pero me sorprende que sea el joven humano pero más bastante poco un goramoto se llama joven humano te ruego que nos prestes tu fuerza una pieza de llave necesitas las tres piezas para recomponer la llave una pieza de llave necesitas las tres piezas que te quito salva y seguramente dormirás por mis horarios por todo lo que hago en el día y la verdad no relliz no 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 que perdió la switch. Tiene ahí algo. La verdad, Norelis. ¿Eso qué es? ¡Qué asco! ¡Uf! Por fin fuera. No, hace más tiempo. Lo de la switch ya... Fue ya la... Me ha dejado tocaría, pero... Esto es parte del Vata Sutra de Mugen. Faltan ahí dos... dos caras de Rafa. Él es ya pensando en la lista de juegos que va a comprar. ¿Cuál se va a pasar primero? Esta es la ucayaya, ¿no? Se llamaba. Esto es también aquí en ¿qué haceres? No me sabe ni la boya. De aquí en ¿cuánto quieres? Hombre, yo el primero que me compraría sería el Zelda. Está claro. Pero como no tengo switch, pues va a ser que no. Algún día caerá. Maldito salva. ¿Sabes quién es el culpable? Algún día caerá. Has encontrado a la ucayaya. Es la ucayaya exactamente. ¿Me acordaba yo del nombre? Yo le pondría ahí dos cabezas de Rafa. No se sabe cómo, pero puede sacarle de la mazmorra o devolverla a ellas. Ah, y ahora eso. Con el Horizon. Es... Ahí voy, ahí voy. Espero que por lo menos ya no haya abierto. Se pasó el Resident Evil Remake otro día. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Sí. Es que tengo ahí unos cuantos pendientes y... Y voy acabando y a ver... Lo tengo ahí a medias. No, pero en cuanto lo acabe... Para ahí va. Tuvieron era de del tranche. Tiene pezones. Vaya Garlin. Pezones, es verdad. Lo que haya sido. Menos más que este templo parece lineal. Porque estoy andando sin... O sea... Como me saco... Me pongan una bifurcación o algo. Me la hemos liado. Voy a jugar casi por intuición. Nada, nada. Toma por culo. Pero eso me día y por cumplir el reto nada más. Me da la izquierda, ¿no? Paz, aquí arriba. Acá no hemos bajado de una media de 20 personas. Sí. Está bien. Yo recuerdo que hubo un directo que aquí en Twitch, que es muy difícil llegar a muchos más. Pero recuerdo que hubo uno en el que llegamos a más de 60, por ahí o 60, unos textos de conferencias que hicimos. Creo que me ayudó bastante la promoción que le diste en el YouTube, que se pasen por aquí. Ha quedado chula, la he hecho hace, bueno, la hice una hora antes de empezar. Me falta una nada más. Ten alerta, para que se pase a tu canal aquí en Twitch. Yo sé que si hubiera hecho un directo de Resident, sí que hubiera ido a la gente. Pero bueno. Pero es que lo de Resident prefiero hacerlo en YouTube. Ahí está tu público de Resident. Y esta puede dedicarla a otros juegos, que también me gustan. También pensé, digo, podría jugar, bueno, ya lo he dicho al principio, podría jugar al Demon's Souls, pero bueno. si no al God of War, pero es que el God of War está todo el mundo jugándolo, tampoco merece mucho la pena. Está muy nuevo, digamos. A ver, lo sé, lo que es por aquí. Juegues a los anteriores. No, ya, me lo jugué en su momento. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por ahí. Vale. No, pero hay que reconocer que estos juegos están muy chulos. Pero me ha sorprendido gratamente. No se veía niña. Está bien, sí, sí. Este era mi Zelda favorito. Antes del Breath of the Wild, que era mi Zelda favorito. Y por más los juegos, mejor el recuerdo me trae. Después de este viene el de Switch ya. No, primero el de Switch. El de Switch se ha convertido en mi Zelda favorito, pero por los siglos. Después vendría este y después vendría posiblemente el Ocarina. Este es muy chulo, pero a mí también el de Switch. El de Switch es que lo tiene todo. Este es más lineal, es más ortopédico. Pero bueno, pero tiene su encanto la verdad. ¿Michel sigue por ahí o ya se durmió? Sí, 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 sí. ¡Qué maldito mío! Tengo que encontrar a los dos golos jefes esos que hay por ahí. En vez de monos. Es que Michelle se durmió. No, es que estaba malita también, pobrecita. Estaba... Con fiebre y eso también. No, ahí está. Ya escribió. Sí. ¿Cuál es tu Zelda favorito, Michelle? Entra un poco en el... Aunque esté mala, di algo por aquí. Ahora que no hay gente. Entra aunque sea un par de minutos y di cuál es tu Zelda favorito. Que luego no diga salva siempre lo del humo. No, 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 no. Eso de menos el hacer farry con el escudo. El más lineal para mí es Skyward Sword. Skyward Sword. ¿Has pronunciado como Pulpy? Esa mala maña de Pulpy. No, no, no. No, no. No, no. Mi Zelda favorito Dice Michelle, mi Zelda favorito No sé, quizá El link to the past Yo es que ese quizá lo jugué tarde Fue muy Muy tarde, además lo jugué En Game Boy Advance Estamos bien, estamos solos Tantos años de eso Pero este no sé, este es que tiene un encanto especial A lo mejor es por el tono oscuro Como estáis viendo y... Pero es que... Pero es que... Tú no te preocupes Michelle Por eso Peores ruidos Hemos escuchado en directo Yo recuerdo que una vez Perdí la voz en directo, no sé si acuerdan Una vez Dylan En un postcard se quedó dormido No, pero si tú quieres... Yo también me quedo dormido hablando Pues micro también, alguna vez Y me he despertado sin que me entendieran nada Y me he despertado sin que me entendieran nada Estamos familia La familia en verdad Yo fue cuando el directo de... Pero acordaros que me quedé sin voz En el directo No, 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 no No, no No, no Lo jugué en el remake En el... Bueno, en el port que se hizo para GameCube ¿Y Wind Warrior es el otro? Wind Waker Me lo... O sea, lo jugué cuando jugué al Wind Waker Que me lo... Lo regalaban con el Wind Waker Pero es que lo siento Es que es el... 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 Breath of the Wild es maravilloso Y eso que los templos En los juegos clásicos como este Los templos están mejor hechos Como estáis viendo, son más elaborados Pero los santuarios del otro Son brutales 120 santuarios más los jefes Y luego, pues todo el mundo Por el cual te mueves No sé Tiene algo que te enamoras Mira, pregunta Silver Que en qué celda creen que se desarrolla más La relación de Zelda y Link Pues... Pues no sé Hombre, en el Breath of the Wild Ahí, al final Se quedan juntos ¿Skyward Sword? Sí El Skyward Sword es que no ha... No ha recordado muy bien El Skyward Sword... A la gente no le gustó A mí me encantó ese... También me gustó mucho Era un poco diferente Pero es que era el... El cel de acero Digamos Ah, esto es para subir por aquí Sí, sí Y me gustó mucho el tema de las mecánicas volando y tal Y tal Está guay El tipo de relaciones en un juego de Nintendo, Silver Y lo que pasó con este juego Fue que... Bueno, antes de este... O sea, salió el Ocarina Después salió el Wind Waker Y la gente criticó mucho la Wind Waker Porque... Era sin estilo chibi Cartoon Y querían un juego parecido a la Ocarina Entonces pidieron este Pero... Claro... No sé por qué después se quejaron, sinceramente Al pedir a este Este es... Ah, sí, se quejaron porque eran muy parecidos a la Ocarina O sea... Sacan el... El Ocarina Perfecto Después... Bueno, sacaron el... Mayoras Max, etc. Sacan el Wind Waker Oh, es que esto es muy infantil Es muy feo, es muy tal Y luego... Sacan el... Este... Que se parece mucho al... A la Ocarina Es que se parece mucho a la Ocarina La gente no... No sabe lo que quiere Me tengo que dejar caer, ¿no? Adiós Pulpi Adiós Pulpi Te faltó poco, pero bueno Adiós Pulpi Jerónimo... Cáete, cáete, cáete Que te caiga Ahí Es Pulpi Vale Esto es para esto, pues no lo que... Ahí está Vale Pulpo Pulpo Luego es Pulpo Pulpi No es Pulpo Ah, que se cierra Qué bien Vale Vale Pido mi teléfono Estas son las que lanzan... Las que lanzan... No... Las que lanzan... Vale Esto es para abrir la puerta... Esto es para abrir la puerta... Si fuera realidad... Ese saltolín quedaría con las espadas rotas... No es que... No es que daño... ¿Cómo llevas la garganta por eso? Pues me evito un poquito, eh... Voy allá por el agua ahora... Se me acaba de gastar... Vale, he abierto esto... Galletas de sal para la locución... No es nada recomendable, amigo... ¿El qué? Galletas... Comer galletas... Algo salado... Sobre todo antes de locutar... Mientras locuta no es... Te reseca la garganta, ¿no? Claro... Menos mal que este templo es lineal... Si no... Ya lo he dicho antes, ¿no? Me he repetido... Pues aquí son las... Tres y media de la mañana... Todo sereno... Todo sereno... Es y 28 de la mañana... Vamos... 28 de la noche... Horario para ellos directos... Falta la llave... ¿Tengo llave? Falta la llave... Y te ataca... A ver... Aquí nada... Aquí va una llave... Acá sí... Lo malo de esto es que voy a tener que jugar... Como... 5 o 6 días... Con más de 24 horas... Para hacer... De... 12 horas... ¿Criminar el juego? Sí... Porque en 12 horas nada más... Que me han pasado dos templos... Bueno... Me han pasado... Bueno, desde el inicio dijiste eso... Que sería largo... Que no lo ibas a acabar... Y apenas he hecho ningún extra... No... Los cerdos son juegos largos... Parece que no... Pero son juegos largos... No... El maíz... Que ahí... Hay algo... ¿Hay un cofre? ¿O algo? Allá arriba hay una puerta. Gracias Chris. Estaba pensando lo mismo. Qué raro. Directo de dos horas solo para juntar las piezas de corazón. En el Breath of the Wild, al final fueron ciento y pico horas. Solo que no hice todo en directo. La mayoría sí, pero todo en todo. Este me lo quiero pasar. Haré varios directos, pero ya no serán tan largos como este. Quizá alguna noche haga un par de orillas como hacía con el Breath of the Wild. Y pues nos lo pasaremos poco a poco. Y más de cien horas me quitó Metal Gear Solid V. Y el Batman Arkham Knight. Por ejemplo. Horas de mi vida. El Arkham Knight con todos los... Todos los coleccionables del riddle los veas. Bien. Los hice. Voy a tener que hacer un directo de dos dólares. Solo para juntar las piezas de corazón. Eso es lo que he dicho antes. Hmm. Y luego recuerdo que había un minijuego de pescar. Que tenías que irte a un lago que estaba por ahí perdido. Es que no hemos visto nada de Hyrule. Es que hay que ver un montón de cosas. Y recuerdo que en ese minijuego me tiró un montón de horas cuando jugué en Wii hace mil años. A ver. Ahí no puedo ir. Ahí hay un cofre al fondo. Vale, vale. Vamos a ver. Vamonos a ese... A ese Breath of the Wild. Claro, si no tengo... MP Jocío. Muchas gracias por seguirme. Ya me ha despertado. MP. Lo voy a seguir tal. Vaya genial este juego. Eso es decir de mi, pero mira aquí Diego que está desde que empezamos sin parar. Ojo. También tiene su mérito. El Inicio. El Inicio también que empezó... Bueno, empezó un poco más tarde, pero... Aquí aguantando, que ya es muy tarde. El Inicio debe estar desde las seis horas. Sí, creo que sobre las diez. Eran las diez de la noche. No sé, diez, once, doce, uno, dos, tres... Sí, de unas cinco horas. Pero en el caso del Inicio cuenta el hecho de que... De que aquí en España son las tres y media. El Inicio... El Inicio. El Inicio. El Inicio. A ver si me ofrecí desde ayer que me enteré que iba a hacer esto. Que... Podía estar aquí. Voy a hablar con este, pero antes que lo investiga... Ah, no, no me deja. Vamos a ver si... Aquí llevo una pipa. Sí, yo después del reggaeton ya lo aguanto todo. O sea, eso ya es... A ver, ¿dónde está? Tú eres la chica reggaetonera, ahora no. ¿Cómo has cambiado? Como el ofrecido. ¿Por qué ofrecido? ¿Por qué me dices así? El ofrecido... Capa... Creeper. Capa Creeper. Entendida referencia. ¿Este es el de antes, no? Sí. Vamos a ver. Por aquí. Yo sigo esto lineal. Yo asumo que sigue siendo lineal. Ve. No, yo tengo que confesar que llevo días practicando así para ir aguantando. ¿Sabes? Poco a poco iba aguantando un poco más. Así por la noche para llegar al directo bien. Bien entrenada. Para aguantar las 12 horas. Lleva... Como un mes. O por ahí, quizás. Porque para entrenar esto no veo. Sí, sí, un mes ahí entrenando. Todo un mes entrenando. Generalmente, ¿a qué hora empiezan, Aurelis? ¿A qué hora te levantas? ¿Cuál es tu rutina día a día? A ver... No sé, son las 7 menos cuarto o así. Me levanto más o menos. ¿Qué bala? Y nada, pues todos los días... Depende del día. A las 2, 3 de la mañana. A la 1, 2, 3... Si, voy a ir practicando un poco. No sé cómo te puede contar un total. Tendrás bala. ¿Verdad? Yo no podría. Llevo unos... Llevo unos... Llevo unos días que no puedo. Mira, mira. Sí, sí, sí. Sí, sí. Anda, vengo lo malo. Lo del reggaeton, ¿qué tal son? Me lo paso muy bien. En el fondo me lo paso muy bien. Madre mía. Me están buscando bien su vacaciones y todo. No, aquí nadie se duerme hasta que cumplamos las 12 horas. Ah, creo que se me había colgado un poco. Me ha ido. Me había algo... Sí mismo. ¿Qué? Malabogazo, ¿no? Me han tirado sin salir de la ESA. ¿Qué dimos? A la lava. A la lava. No veo ningún beneficio. A la lava. Pero, ¿por qué? A la lava. Está malv utan juicyart. Al... No. Se queda con el... Estas se dan 3 veces Ojalá, se me pone a rodar Uy, que se sale ¿Por qué sacas el escudo? Uy, que se sale Uy, que se sale Acostando, eh, está acostando ¿Me darás el día del niño, Beltrán? ¿A qué le darás por el día del niño? Mi amor, eterno Contigo con los puestos seguro que... No sé qué ha dicho Ah, es por aquí, ¿no? Sí Se te entiende mejor cuando hablas en ruso Yo no sé qué decir Ya no sé, tengo... Ya no Las fuerzas las tengo ya aquí Sí, en la... El ataque de risa de Ill cuando tú hablas en ruso Qué gana, nene ¡Toma el arco! Sí Me voy ¿No? Sí Si os dais cuenta estoy cada vez más... Me... Me tiraste dentro de la... De la silla Ay... Pilao, cambias de algo, pero... Vamos a ponernos el arco Eh... Arriba, ¿no? La china ya para que lo queremos Arriba Vale Flechas Lo que le falta al arco es para poder apuntar Tienes que apuntar aquí a... Cogímetro Ah, ojo Bueno, bueno, bueno Esa fue El micro... Te hace cosa rara el micro A ti A ti, a ti Guardamanco Gracias, Bran Se me ha olvidado El micro está ahí Se te escucha muy raro Se te escucha como con mucho eco el micro ahora Está bien No, no... Vale Muy bien Ojalá que me entera yo como va esto Vale Vale Hemos venido De... Ahí De aquí hemos venido Así que vamos a investigar cada una de las zonas Tienes Que hay un cofre Leches Green Arrow Green Arrow A ver... Aquí por la derecha hay algo Hay un... Un Golobicho Beltrán Crees que es... Bueno gente Me acuesto ya Hasta la próxima Ánimos Gracias, Poirot Por habernos acompañado Ya queda poquito Quedan... Dos horas y veinte Otro que cae Otro que cae Y cuarto, si Gracias por los ánimos Tom Oye, cuestan eh Estas últimas horas están costando A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo hago esto? Que no me entero De todos modos ahora le doy un descanso Cuando me pase este... Ah, vale, vale Si, hay que darle ahí en el... En el ojo Ojo, ojo en el ojo A ti, y descansa Vale Madre mía Vale Vale Gringarrono Pues fallaría esto Un poco más arriba No Pues si Nada más soy Gringarrono Madre mía Que puntería tengo Ni acaso esto Aquí Acá está, ¿no? Pues si Buena puntería Agarrar En el ojete Esto es una llave Ah, la brújula La brújula Pensaba que sea de aquí He grabado, ¿no? Si, si Yo vivo, me respondo ¿Pero seguro? Brújula Si, con la brújula Ya sabemos dónde está todo Michelle ya se durmió No nos está guiando más Michelle nos ha abandonado Ahí hay un cofre Bueno, antes de ir a por el cofre Voy a mirar lo que hay en el resto de salas Aquí hay... Aquí hay... No sé, vamos a ver No, está ahí, sigue vivo Yo vivo también Michelle también ha estado desde el principio, eh Encima está mala, eh Encima mala Que lo hace más meritorio Michelle siempre aguanta Siempre está ahí Michelle Sí Venga, pues vamos primero a... Con fiebre la pobre Michelle Voy a ir primero... Sí, con... Cuídate Michelle Claro Si está en mi mano, siga aquí Vete a la cama Ah, la última llave Genial Míralo descansando tranquilamente ya Sí Sí, sí, Michelle aguanta siempre La verdad Un directo por cansancio Eso es verdad Irán y aprenderán Al resto a los que se duermen Y se van Si utilizas esta gota llave Abrirás la sala donde está encarado el coro Vale Para recordar a los que duraron las 12 horas Eh... Seguramente se hará un tweet de agradecimiento Mencionándoles a todos O a lo mejor me acuesto En cuanto termine esto Y ya está O antes incluso Igual lo termino dormido Pero antes habrás perdido la apuesta Y el invierno te la hará Y lo acordáis O... ¿Os dais cuenta? O sea, os dais cuenta No sé yo ni lo que digo Digo... Cuando quede una hora Cuando quede 5 minutos Y me quede dormido aquí En 5 minutos nada más En 5 minutos nada más Podría ser... A ver... Sí... ¿Qué pasa? Sí te sirve en otra apuesta Si llegamos a las 100 visitas Miltran le regala una switch a Mitch Jajaja No se puede cuánta vez está aquí la visita No... ¡Vuestras camas! Vuestras camas... Uy... ¿Ahora qué hago? ¿Cómo paso por aquí? Aquí no se celebra el Día del Niño, que yo sepa. Aquí lo celebramos el primero de junio. Aquí no se celebra. Esto está peliagudo, porque están aquí los dos locartos de mierda. Ah, con las flechas. 17, ¿qué escapó? Y si son niños, Dios mío. Años. Que tengan menos de 18 años, podré decidir el Día del Niño. Le dice Mitch, eres joven, Chris. Como si fuera muy mayor, Mitch. Tenga tres años. Una vieja que está esta, Mitch. Niños, vamos. 17, 20 años. Recuerdo cuando uno tenía esa edad. Vaya. Pudos, bichos. Tejano. Ha muerto. Pero sigue muerto los rodillos. Entonces, ¿qué quieres que haga? Nunca me he celebrado el Día del Niño. Posiblemente, Silvia. Nada más que siempre se arrepasa a poner. Cuatro. No, no sé qué. Ah, bueno, claro. Si disparó arriba, por igual. Yo tengo 28, pero jateo como si estuviera 15. Me siento joven. Aparenta estos 28 años, en verdad. Joder, Silvia. Madre mía, está dormido, Link. Sí, échale la culpa, Link. Si ya te voy a obedecer a mis mayores, me iré a dormir. Link está dormido, en verdad. Yo creo que la última hora del día, esto la vamos a dedicar a charlar un rato. Sin jugar. Que yo un poco más. Bueno, de hecho, charlé bastante yo mientras duermo, ¿vale? Problema. Con Raya y seguro tenemos algo que conversar. Conta y algo. Dormida y me deja aquí sola. Ahí sí estamos en problemas. No, yo de momento voy bien. No tengo sueño. Conta y se encuentro, ¿verdad? Antro que hay el cristal que está por ahí. Con 50. Cuentro en comiendo nabas. Qué recuerdos de Tapson 2. Estará, estamos muy contentos. Este juego está disponible para la Wii normal o solo para la Wii U. Este juego está para la Wii U y para la Wii U. Está para todo. La Wii ahí botada, no estaría mal buscarlo y echarle... Y en Wii ya sabes que con el Dolphin... Wii, digo, con solita. Está por ahí guardada. Con el Dolphin se puede jugar a la Wii y a este juego en particular a muy buena calidad. Vale. Por eso es que estamos llegando ya al final, ¿no? Bueno, queda... Bueno, queda un ratillo. A ver, aquí. No, ya, ya. Este templo es muy lineal, la verdad. Es muy lineal. No me gusta mucho este templo. Me gustaba más el del... Lo veo otro lado. Lo veo un poco... Es muy lineal. Muy tedioso. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hay que ir a la espada arriba. Ok, ahora le puedo dar con el arco al cristal. Pero bueno. Ahora se ha creído el puto pez de mierda. Hay más clavos en la lava. Tengo tiro, rápido. No voy a hablar. Madre mía, Green Arrow. Total. Hay un cofre aquí arriba. No lo he fijado. ¿Qué es más complicado? ¿El lore de Zelda o el lore de Dark Souls? Dos de Zelda. Siempre. Tengo uno más. Genial. ¿No tiene cuatro? Falta uno. Falta uno. A la hora que llega arriba del todo. Y a la izquierda. ¿Me he dejado algo? Oficialmente... Oficialmente son diez horas de directo. Diez. No, me faltan dos minutos, pero sí. Y a dos horas ya no hay nada. Un tutorial de dos horas y templos aquí a cuatro horas cada uno. Gracias. A ver, estoy aquí matando con la flecha. Un recado que ella me quiera o que sea canónica su existencia. ¿Qué leces? Uy, no hablemos de amores. No hablemos de cosas, así que... Hacen llantos y todo eso. ¡No! Ahí está. Tirando. ¡Ah! ¡Madre mía! Ni Green Arrow. Aquí hay un... Hay un cofre por algún lado... y no lo he visto. Está ahí abajo. ¿Me tiró? Dormir Silver. Es verdad. El H. Guay. S. ¿Qué pasó? Toma de hoy un ruido. No hablen de amor que lloro gente sin corazón. Silver. Nice. con más tiempo lo que yo lo ha hecho más y con qué guapo que no pondré lo que ha hecho más y con un gif animado de voy a guardarlo ha hecho un gif animado de de Jill Valentine para Twitch ya cuando eso lo probaré muchas gracias Mike no te he dicho nada pero si quieres entrar por Discord ya sabes solo faltan dos horas quizás quieras rellenar el espacio quedan un par de horas todo bien muy chulo el gif tengo que si no lo ponía ahora pero es que tengo que entrar en la página donde se configura vamos que lo pondréis en el siguiente directo creo que esto también se puede poner en YouTube aparte de en Twitch así que en el siguiente os lo pongo ahí lo veremos vale por aquí que por aquí que llegaríamos tan lejos oe me quema bueno quiero entrar para hablar de por qué no le amo ¿quién? por favor puede entrar sentimentalismos por favor lo bonito que el amor en primavera a ver voy a llevar con la almohada con la almohada toma headshot en también con la almohada con la almohada Pero no encontré nada en YouTube. Yo no sé, Hunter no... Vale, hay que abrir eso antes. Eh, una carita infinivera. Tengo que... me tengo que subir ahí, ¿no? Supongo. Me levanto. Aquí estaba antes, sí. ¿Dónde está la puerta que queda un peor? Se te va a bajar la sangre a la cabeza. A la cabeza no, a los pies. Madre mía. No a la cabeza, sí. Ya no sé ni lo que digo. Ya te he dicho, descansa un poco. No veo. Lo malo es que si descansa ya no se despierta. No. Me dejo en cofres más arriba. ¿Qué es un...? Una cara. Un capa. Un capa. Un capa simple, a ver. Sí. Ay, amores. Amores. A ver, ¿dónde puede estar? Ah, está aquí. Ya veré. No está aquí arriba. El capa es un idioma ya Que solo ustedes lo entienden Mierda me la he comido Me he comido helada En vez de meterla en el bote Eso es el sueño Ahí está ahí arriba el cofre No quiero el cofre, ese cofre lo quiero Como lo pillo Uy, nada más que no había nada A ver, ese cofre Está ahí arriba ¿Cómo llegué ahí arriba? Que le tenga cofre, no es barrio Eh, eh, eh Ya, 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 ya Déjame en paz Que me deje en paz ¿Qué vas tú? Alex1983P Buenas noches Quiero que recién llegue Joder Le perdiste mi algo Qué pesado No 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué llevan estos pelos? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hola! hola con la llave que me han dado en forma de tres llaves voy a guardar lo que quería decir graba ahora que luego sabemos lo que pasa por dios grabarás vale un poco de juego 9 horas 27 10 horas de juego ahora bueno no sé a qué hora española sería a las 6 de la tarde ¿verdad? a las 6 de la tarde sí de la tarde va a ir española para mí era a las 11 de la mañana 1 hora 50 queda cumpliré el reto de las 12 horas y yo sin agua madre que apareció solo dos veces que me está quitando a la cara algo me indica que tengo que dispararle en la frente no sé no sé qué es llámanme loco es el corazón salido del cuerpo virus demonio de la sombra ¿qué haces? ¿qué es esa criatura? no estoy de la pan mirá ¿qué dice? oye no lo ha visto la gente no 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 me da cuenta fíjate tú qué cosa chel dice que este voz es sencilla ¿sabes a quién he visto esta noche por la calle? ¿o no está la tarde? ¿a quién? he visto a un famoso ¿ah sí? he visto a Dani Pedrosa Dani Pedrosa sí él es de Catalonia o sea es de Barcelona es catalán sí 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 de un pueblo de de al lado de donde vivo pero no estoy fuera pero justo estaba y claro todo el mundo mirando todo el mundo alrededor mirando pobrecito esta gente no puede vivir tranquila siempre está que va iba con un jersey con una capucha puesta pero con el caso se veía que era encima con botas que nadie lo reconozca pobrecillo me da pena terraza creo dice Alex no sé si es de de Terrassa o de Bárbara creo que es de Bárbara una flecha en la frente le va las cadenas y con las botas puestas tira de ellas para hacerle caer sí ya me da cuenta porque se queda no ya me disparó el cuarto y no hacía nada sí Abraham vale vale joder de Cataluña de Cataluña ¿no? joder joder de Cataluña de Cataluña de Cataluña Voy a volar más coches Hola, Iber Joder Ah, no, te no necesito disparar una fecha ¿Y disparar otra fecha seguida? Bueno Gil Wasker Hola, felicidades por este gran directo Gracias Vamos a entrar a la segunda fase, ¿no? ¿Qué haces? Polinesios... La cámara... Cinco flechas nada más, joder. Esto me van a dar flechas, ¿no? Se llama buen diseño de juego. Me faltan flechas, me dan flechas. ¿Qué haces? Dice Alex que tiene un caño yo por acabarlos. Que siempre los acaba dejando. ¿En el cielo celda? Sí, en el cielo. Mira que fácil lo me está pasando. Mucha falta para las 12 horas. Una hora cuarenta minutos. Tratar de conseguirlo para Wii y haber sido juego. No. Mira, creo que una tal mamorra no me gusta mucho. Yo creo que sea yo. Ahora vienen al siguiente paso seguro. Adiós, Chris Hasta luego, Chris Otro que cae Chris Kafka Ya has aguantado más que los llamados a estar aquí hasta el final Chao, Chris Chao, Chris D-Ball Estos dos son D-Ball Sí Sí, que por aquí Mucha, mucha Estoy aguantando Santo Y ahora tan sigue ahí recordando, eh Cada uno que se va, cada uno hay que... ¿Qué le dices? Claro, ya estamos 10 horas 20 Estamos los trechos, polvo Ya verás dentro de unas horas En verdad Yo no también se va Me ha descansado Albert, que va Esta es mi cara normal Nos falta nada más que uno Nos vamos a quedar a un fragmento de... Hacemos un directo de 20 horas De conseguir este fragmento Primero acabemos el de 12 y luego pensamos en el siguiente Tampoco tiene micro Tampoco tiene micro ¡Ay! Se me queda el culo chapado aquí en la silla Tanto mueve ¡Jajaja! Guántate un poco, estira las piernas, algo para rematar ya esto Sí, ahora voy a hacer un descansillo Pero antes una galleta asolada Para refrescar la boca Si no como más galletas No puedo ya de masticar No tengo fuerzas para masticar Es lo que le digo Que se levante, estire un poco Salga, se dé una vuelta la manzana A lo vez aprovecha, coge la bata Ves a tirar la basura Ves a subir Dice que quiere entrar Mike Que se me atreve Primero que dice Drey, escoge la bata Es lo primero La bata es la vida La bata es la vida La bata es la vida El propio Heroico Link Hola, hola Hola Mike Hola Hola, como llevan Casi 12 horas de directo Estamos fresquísimos Como si nada Como si me hubiera despertado ahora mismo Al norte no sé Hay que ir al norte ahora Es raro escuchar el silencio Cuando nadie habla Amiga, si está vivo Son más de 10 horas Agradece que estamos aquí todavía Queda una hora y media Esa es su condición ¿Qué pasa? Que Silver también quiere entrar No me aparece Silver No sé si te tengo o no Él dice que no Si alguno lo tenéis Si te tengo aquí Yo no Pero me aparece offline A mí igual me aparece offline Estoy metido No sé si estará o no Tienes que salvarla Hay que ver que bien se ve El juego en harta definición Los monstruos debieron De llevárselo a algún otro sitio Siempre he podido seguir adelante Gracias a ti y Aiglia Solo Pensar en vosotros Me daba fuerzas Estas 10 horas ya se ve por Tienes 3 días al niño Pero ahora ya puedo seguir Mi camino yo solo Ay, ventana esa voz ¿Qué pasa Silver? Qué romántico La paz del mundo Cuando sea mayor Quiero ser como tú Silver Ay, llevo el tramo Hola Silver Por eso no te preocupes más por mí Y voy a salvar a Aiglia Estar 12 horas sentado Viendo a Betán Puta jugar tampoco No es fácil Todos tenéis el culo Chapado ya como yo No, yo estoy tumbada Tú eres malista Bueno, yo tengo el micro En el escritorio Así que tengo que estar sentado Yo gasto megas en el taxi Viendo el directo Así que Además tienes el micro dentro de la boca También Al verte me recuerda Saler de la antigua Que ya leyenda Se escucha por todo Aigirú No escucháis la La música Camerita Las diosas creadoras de Aigirú Te bendiga Te bendiga Que penica Está muy chula A ver Yo quiero bombas He venido a por bombas Y no me voy sin bombas Tengo que romper esa piedra Que hay ahí Igual no vayan a Twitter Es en serio Ah bueno Joder te la miento Quien se respiro así En este punto de la noche Meme rápido Si no han visto Infinity War No lo vayan a tuitear Twitter Vas a expolear Infinity War Solo logres Lo demela por el Por el ¿Cómo se llamaba esto? Ah por el móvil Ya no se acuerda De los nombres De las cosas No Como que un Un meme De Infinity War Que bueno De cómo se llaman Las cosas Que tiene a la mano No tengo que Teteeteetea Nadie sabe De lo que es Ya no conoce Objetos Formas de colores Es ingenio Déjenme abrir el Twitter Esperen No mejor no lo mire Bueno es un spoiler Bueno no es spoiler Sin eso de hacer es con spoilers ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está No lo voy a mostrar por la pantalla Por si acaso O sea en Twitter O sea en Twitter ¿Qué canal? ¿Qué canal? ¿Qué tuit? De Mugen ¿Es Mugen? ¿No? Pues Mugen nos dijo Vayan a Twitter Este es el canal de Mugen ¿El cansancio es canónico? ¿El cansancio es canónico? Sí Sí Y no Depende del universo En el cual lo vivas Hola joven Por fin tengo material suficiente Para así Venga Venta bomba Cállate ya Cállate ya ¿Dónde está mujer? 10 bombas por 900 rupias Sí señor Está para acá Este Se va Albert No te vaya Albert Falta poco Queda nada Queda una hora y media Allá lo vi El embuje Qué bueno Todavía falta una hora y media De directo Todavía Qué bueno Combinar así Combinar no Combinar así Combinar no Combinar así Combinar no Se puede poner que esto ha combinado Y aquí lo puedo poner No Malo Entonces lo ponemos aquí Y este lo combinamos con bomba Sí, sí, sí No, estoy combinado con bomba Sí o sí Porque voy a romper una piedra Que me está topando los cojones ya Combinado Venga En tierra 5 Por el culo telanco El tran por favor Y mi yegua ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirando ahí al infinito Caballa Tierra 5 Tierra 5 Creo que no era canónico Voy a beber agua Sí, agua Levántate Estira un poco las piernas Algo Queda una hora Un beso, gracias Gracias Es necesario que tantos detalles Fue el jefe Ese fue el jefe Ahora sí podemos hablar mal de él Bien pesado No sé, chico ¿No? Está mal ¿Qué? Bien pesado No, pero el Beltrán es un Ah Ah, sí Ah Y eso ¿Qué dijo? Liz está por aquí Y ella le avisa ¿Está dormida? No, no, no Estoy allí ¿Y qué esperan para la conferencia de... De Sony? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? La conferencia de Sony de iPhone 3 Está ahí entre las nubes Y ahorita No nos importa Ahorita solo quiero que pase una hora media y rápido Para irme a dormir Es temprano Si tú eres de mí Mañana hablamos Hoy estoy aquí desde las 11 de la mañana Sentado con este hombre Pero si mañana es el día del trabajo, chicos El día del trabajo De la noche joven ¿Por qué me escucho? ¿Quién trabaja? No volverá No, yo creo que tampoco vuelve Tiene water, ¿no? Dormido ahí Se quedó dormido en el inodoro En sus pensamientos, en el water ¿En el water? El baño Cinco minutos, no regresa Le timbras al celular ya Al móvil A ver si está despierto Creo que se desmayó El ser humano no está hecho para directos de doce horas. No estamos hechos mierda, no estamos hechos para directos de doce horas. Pues está costando. Voy a jugar sin sonido, me duele un montón los oídos de llevarlo. Voy a jugar así, a pelo. Vamos a hacer lo que me dice HeroEth1. ¿Qué pasa? ¿Nosotros Beltrán? ¿Dónde estaba el campanario? ¿Estaba aquí? Beltrán ya se le olvidó cómo y dónde ponerse los cascos. Me escucha ahí, ¿no? Sí. Sí. A ver tú. Ponte bien. Ahí. Dar este. Joder. Madre mía. Hero, esto no funciona. ¿Qué estás haciendo? Me he engañado. Disparándole a la campana. A ver si hay dentro. Se buggea el que era, va. A ver. Desde que... no, no, desde que no puede ser ¡Ah! Me he caído ¿Dónde me he caído? ¿Esto qué es? Ah, esto era por donde pasé antes ¿Se puede romper esto? ¿Se puede romper esto? No oigo nada, pero... ¿Por qué nadie está hablando? No digo ni siquiera en el juego Tengo quitado... No sé ¿Por qué tienes dos tas? Se supone que caía una rupia Pues no sé, igual... no sé Igual ha caído por el lado Yo estoy concentrado viendo lo que es el link acá Beltrán no nos está escuchando Si os escucho Mira, voy a romper esto en dos zonas Vale, otro Queda un punto Beltrán, el modo zombie... ironías de la vida Que no, que no, que serio Estoy totalmente fresco Mira, un lago Estoy franquísimo Ah, es la parte de... Ah, es la parte de arriba Voy a ponerme algo de... Las botas Las botas Las botas Aquí Al final te has tomado algo o no? Te has tomado el... Agua He tomado No, si me tomo un monster ahora Ya no me acuesto Hombre No, no, es la forma Genial Aquí decían que te ibas a quedar dormido sentado en el baño Militando, oyendo Tomando fuerzas Tomando fuerzas Esto no funciona ¿Sabes que han pasado? A todos nos ha pasado Quedarse dormido en el inodoro Que se me ahoga Pero no se me ahogao Venga, vamos, vamos Venga, vamos, vamos ¿Sí? A mi papá le ha pasado como cinco veces Interesante Hombre Vale No sé si ya está al compre abierto Está ya al compre abierto Con un creyente ha sucedido a ustedes, chicos Quedarte dormido en el baño En el baño Sí A mi no A mi sí A mi sí No No Yo me dormí En la ducha Cuando me duchaba Dormí que ahí Dormido Ese todavía menos me ha pasado a mi Eso sí no Estaba tan ebrio Y con sueño Y con sueño que quedé ahí Acostado sobre la pared de la ducha Durmiendo ¿Y alguno hay quedado dormido mientras llamaba por teléfono? Yo sí ¿Tú sí? Sí No me jodas No, ya no A mi en el Dota A mi en el Dota Yo tomaba una base Vale Como siempre he trabajado en la noche Tenía hace muchos muchos años una chica que le gustaba llamarme Mi teléfono hasta que se quedaba ella dormida Y escuchaba claramente como roncaba y todo ¿Tú la escuchabas a ella? Me hago una idea Me hago una idea Me hago una idea Escuchaba como Cuando ella estaba dormida Ella sentía ¿Y como roncaba? ¿Lindamente o como aballi? Como aballi Lindamente ¿Qué es eso? ¿Quieres cuenta? Tengo la culpa ¡Regresé! Dijo Albert Wesker Mientras miraba hacia el cielo Abrancero dice Yo casi me quedo dormido en la ducha Bueno, ya sonidos ¿Qué se puede quedarte dormido en la ducha? Mira ahí No, esta la pulpi Esta la pulpi ¿Quién se ha ido? Ah, Michelle Michelle ¿Te vas a llevar a Michelle? Que he quedado ya más que una hora y veinte Me he quedado dormido trabajando en las entregas de la universidad Yo no he quedado dormido ahora que lo pienso Yo sí Yo me he dormido sobre el teclado escribiendo un ensayo Yo también me he quedado dormido haciendo un trabajo de última hora Que se ha ido Dos cartas Es que se lo dejó sucio ¿Lo llevo a la culpa sucio? Sí ¿Esta sucio? Me largo con que tengo que seguir con el cuarto Hasta luego Este es pulpi A ver, me han dado tres cartas ¿Por qué me han dado otras cartas? ¿Que pasa aquí? Igualito Este hecho me he dormido en clases Bueno, yo igual me he dormido en clases Yo me he dormido en clases En el bus En el parque En el suelo de mi casa En el baño En la ducha Menos en su cama En la cama se ve todo o menos dormir ¿Qué diablos? Yo he dormido en mi cama En el sofá Siempre de correr En mi casa me quedaré dormido en el baño ¿Por qué no en la cama? No va a estar en Cacarico Si aún no te has pasado Hemos recibido un preciado artículo Que no está en venta en ningún otro sitio Pásate antes de lo que pase ¿Ah, sí? He dormido roncando Y que lo han despertado sus profesores Gracias por confiar en mis bombas Ahora usarlas Bueno, tengo que ir al bazar de Lalo A ver que tiene Lalo O ya he ido Pues yo me he quedado dormida hablando por teléfono Y tuvieron que descartar Acá sí cuando se queda dormida le timbras del móvil para que se despierte Sí, sí, no Me dijeron que me despertara Y me fui a la cama a dormir Levanta Bien Hablamos de mí ¿Qué pasa? Zilia debe estar levantándose para su viaje a Madrid Es verdad Se levantaba a las 4, ¿no? Creo que a las 4 se levantaba A las 4 y media creo que ha dicho Vamos a llamarle Le vamos en directo ¡Eh, levanta! Se te va el avión No veo ya Lo peor que le ha pasado es quedarse dormida Este no era, era otro Y Lalo, ¿dónde está la tinta de Lalo? ¡Lalo! Beltrán, eso es lo de los cuentos Es verdad, hemos dicho que íbamos No, cuando quede una hora Ya hacemos un IRL Y cerramos ahí el directo Aunque también tengo que romper esa piedra a como de lugar La odio A ver qué se cuenta Lalo Tengo más mierda en la mesa A ver Lalo, ¿qué te dice? Eh, Link, compra algo Vale Si no tiene nada Si ya no compré el escudo Ah, porque la carta era la de antes No, yo también Entro tan oscuro Niño de mierda Por Dios, esa es mi niña Dice que se ha quedado dormido Último Americano en una película De ahí aguanto como un verdadero héroe Vale, pues Quede dormido viendo Avatar en el cine No es por molestar a Mai Pero la última película que casi me dormí fue en el casino En Star Wars En The Last Jedi Qué raro que tú hablas de eso En el casino Yo en esa parte fui al servicio Y no te puedo molestar a la verdad que casi me quedé dormido Pero me acuerdo que yo pagué todas las entradas a mis amigos Y ya Nunca tengo Nunca tengo Voy bien A ver, Wesker pregunta Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a Infinity War? En 10 Otro fanboy Yo le doy un 7.5 Yo no le califico porque aún no veo Así que cállense Ese es un tití de contrario, ¿no? Sí No es exactamente Aquí tengo que ir al... No, pero antes de ir para acá Quiero volver a... Quiero volver a... Algo Quiero romper esa piedra Esa piedra la tengo oscura Esa piedra La tengo oscura Esa piedra Mira, el tren de unos días... Ay, sí, sí, es el tren No, un día Tiene unas cosas que no me gusta Que es el sentido del humor Hay parte de uno Que no es tan exagerada como en... O en... O en Guardianes 2 O en Thor Ragnarok Pero sí que hay puntos que no me gusta Muchísimas gracias Tiene también sus incoherencias Pero... Sería... Spoiler Así que Vigo No te preocupes Juro que me cruzo de aquí a Lima Y te paro Perdón, ¿es que no ha sido? TomCase Gracias TomCase por seguirnos Ram de Beltrán Está fallando Yo también estoy fallando Estoy leyendo al revés Reseten a Beltrán Controla el sub Totalmente Hoy Beltrán es el día que ha tenido más seguidores en Twitch Que era... La verdad que ha tenido un montonazo La hemos bombardeado de seguidores Al principio del directo me salieron a inscribirse gente como loco Y de ahí... Se repetían, ¿no? Sí, algunos sí Algunos se suscribieron para volverse a suscribir Yo me suscribí como cinco veces, ¿eh? Pero nunca más... He realizado el sonido Yo me suscrito también a unas cuantas ¿Ya está? No Dice Albert Beltrán Ya he estado un youtuber y un gamer de Twitch Felicidades, Francisco Un gamer de Twitch Más allá de... No hay... Nadie me dona Me han donado dos euros y medio Gracias a Mike Y gracias a Zafra ¿Pero con qué poco a poco? Pues... Así no hay sorteo, ¿eh? Si no hay donación, no hay sorteo En el directo de hoy ha sido dos dólares El de 24 horas serán cinco Así va como que... Bueno, y si yo en invierno tiene que donarme 12 euros ¿Puedo perder la puesta? Si yo en invierno y ya perdí la puesta ¿Cuántos tiene que donarme? Yo te he dado ¿Quién se lo? ¿Quién se lo? ¿Quién se lo? ¿Quién se lo? Yo te donaría, pero no sé usar Paypal Pues aprende Y al menos aquí para hacerlo desde Ecuador ¿Necesitaba una tarjeta de crédito o de débito para cargarle el dinero desde ahí? Ni siquiera eso, ¿no? ¿La cuenta del banco te puede hacer? Débito Débito Ahí puede ser Bueno, acá en Perú tienes que irte al banco de tu tarjeta Y pedí y solicitar que se abra para compras por internet Y ya está ya Y te quedas tu cuenta Paypal y mis despertadores Para colaborar con la causa de este joven Si puedo voy a ver si te dono un dólar sin cuenta Tienes que hacerlo en una hora, si lo hacen fuera de directo no tiene gracia No aparece ahí abajo el iconito de... Último americano dice Ya te donaría, pero todavía no me pagan en mi nuevo trabajo La voluntad es la que paga Como una galletita de aventura O no doname Pero tiene plata juntada de su antiguo trabajo ¿Qué tal si se gastó todo su dinero? Dijo Tengo un nuevo trabajo Me gastó todo mi dinero para el nuevo Putas Me había hecho que me gastó todo mi dinero En una Switch En una VR Adiós 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 Me despido, me voy a... Me voy y... Bueno, ya no leo ni yo No leo mensajes Sí Me voy a hacer por hacernos reír, Mogen Eh, ¿dónde estaba la piedra? A ti, Mogen, gracias, es lo que le No, no estaba aquí la piedra que vi yo antes Estaba, no, estaba a la salida Estaba a la salida de... A la salida del... Cero, joven, joven, en serio, Diego Pero me preguntas algo, me respondes algo Esto es el lago Es buena vez tonta Y su último americano que estuvo dos meses sin trabajo y que no tenía dinero Gracias sin trabajo No importa tú, Donato El ahorro, chico A ver, a ver, a ver, que se va a caer Que se... que te va a caer Eh, el ahorro siempre es bueno A menos que tengas un trauma con los videojuegos y no puedas ahorrar absolutamente nada Como yo No, yo desde... desde hace un año mi... mi cuenta bancaria como que no sube Eh, me baja Mi cuenta bancaria siempre está en... La miel, la miel también Porque no puede estar en negativo La miel no hace más que baja Bueno, no, al menos no está en negativo A mí me sorprende como... Beltrán puede... Pide... Como que pizza, ¿eh? Depende de la Switch, de la... de la VR, de la Xbox One X Porque Beltrán es rico Dice Albert, opinión físico-digital, el Dark Souls Remastered Depende de cuánto quieras gastar y cuánto te aprecies los físicos El Dark Souls... en digital... no vale la pena en físico Yo últimamente prefiero en digital a físico Es más que otros, la verdad Como... eh, como gozo guardo, ¿no? ¿No puedo jugarlo completo en digital? No, en físico... la edición especial, ¿no? Si aquí no se puede hacer nada Ah, no, él, yo, dije Ah, ya Por ahí Puede ser sacrificado Yo me lo compré en físico porque me salía 10 dólares más económico Yo me estoy planeando comprar en digital el de Spider-Man de Lutz Que básicamente cuesta lo mismo que en físico aquí Ending Y trae los DLC... bueno, ya trae el Season Pass En cambio... Pero los tracks nomás, ¿no? Ese perro es la que en digital... Eh... no... Los... 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 Spider-Man trae... Creo que tres capítulos Tres capítulos más trae Aparte de... De... ¿Cómo se llama? Algo que he visto en un reportaje de Tres de Juegos fue que el Spider-Man fue censurado por Marvel No sé si antes se censuró a Peter Parker o no, solamente a Peter Parker y a Mary Jane O a todos los personajes que decían cosas como puta... o bolas ¿Cuánto dicen puta? ¿Es Peter Parker? No sé... No, pues es que supuestamente... No, o sea, supuestamente los editores del videojuego... Dijeron, ¿no? Que habían puesto ciertas... Eh... Puta palabrotas a Peter Parker y a Mary Jane Que... Que Marvel les ordenó que... Que los eliminara, mano Y... No sé si solamente fue estos dos personajes o... También a los antagonistas, ¿no? Con Kim... O negativo... O Shocker... No sé... Si, yo tampoco... Toma... Esto con el boomerang, ¿no? Supongo... ¡Ay, gato de mierda! Perdón, perdón... Hijoto me... 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 No hay nada que hacer ahí... ¿Qué... ¿Qué buscas? Romper la piedra... Eso sí... No, me ha dicho que llegue al norte... O podemos explorar un poco... Vamos a explorar un poco por aquí... Antes de ir al... Al norte... Hay que ir por aquí... Acercamos a las 11 horas de directo. Una hora más. Y reto cumplido, chicos. Difícil que ha estado esto. Le contaré a mis nietos lo que hice alguna vez. ¿Y qué hiciste? Estas 11 horas. Logro desbloqueado. Pregunta al ver qué comes, Francisco. Maritas saladas. Yo espero ver un Zelda igualito como el mundo de The Witcher. O sea, con gente en los caminos, caminando. Sí. ¡Ey! No, gracias, patitas. Pues deja que la Switch tenga el triple poder como para manejar tanto NPC. Ah, no, con la de ese gato. Este gato ya me estaba jodiendo todo. Otro que se escribió. Ah, no. Alguien donó, alguien donó. Mucha gracia. Que... Coño, que me matan. Espérate, espérate. Estoy emocionado, Beltrán. Patatitas con limón. Me deja, me deja totalmente emocionado. Porque es que ese plato es fundamental para... Espérate que me está matando. Ya han donado dos euros más, que loco. Hay que... Ya va a tener para cinco años. Hay que no va a decir que las patatas con limón... Es que él es rico. Bueno, ya hay cuatro euros con once. Sí. Hay que hacerse para buscar minas ya, Beltrán. Voy a llorar, sí. ¿Cuántos euros? ¿Cuántos euros conoce? Con cuatro euros... Te puedes comprar hasta... The Witcher 2 en Steam, ahí. Se sorprende. Un Raider. O el... The Witcher 1. El... El que le gusta a Mike. Seguramente. Mi juego favorito. Mi juego favorito de la generación. De la vida. ¿Qué pasó, Mike? Ese día lo... Lo jugaste sin nada más. Y lo dejaste hasta... A un lado. Es que me canso. Dios mío. No entiendo el juego. Se me olvidan las teclas. Hay como diez mil teclas... Teclas para cualquier cosa. Es que cuando no llevas mano... Y... Y además... El combate es un desastre. Y que tengo que estarle dando click... Justo en el momento preciso... En el que está... Bajando la espada... Y si no... No lo hace... Se cancela el... El golpe... Y... Eh... Pero los personajes son lindos, Mike. Son el mismo personaje... Los NPC se repiten como... 400 veces. Y la peli roja. Y la peli roja. La peli roja ya la conocí en el 3. O en los libros, ¿no? Porque está jugando... Ah, el libro es... Ah, no, sí. Pues es en... En los libros. Justo cuando quieran y llevan a... A... A copular. En el enlace de abajo, Albert. Repito que las donaciones son para hacer un sorteo, eh. Yo no me voy a quedar con ningún dinero. Lo voy a sortear. Cuando... Eh, miren el bot que te recuerda a tomar agua. ¡Hombre! Estáis el bot. Sí, señor. No veamos terminar este video esto. ¿Qué nos parece? Madre, agua en zona. Once horas. Por el bot. Es que ahora hay que tomar agua cada once horas. Todo seco, ¿no? Once hours. Hours. Me he perdido. Me he acordado que... Este... Norelis... Como que no habla, creo. Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy. Sí, viva. Sí, viva. Estoy viva, sí, sí. Debe estar dormida, Norelis. Que Norelis es de pocas palabras. Esparca en palabras. Nada menos que... Que... Que Michel Coco no entra, ¿no? Michel... ¿Y así que hablo, Hugo? No, Norelis habla. Michel desaparece. Sí. Voy a avanzar un poquito más, pero ya creo que lo voy a ir dejando. Si tomas agua y comas algo... Hablando... Hablando de agua... En... 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 Dice, no duerme, ya está por encima de eso El dormir está sobrevalorado Claro, como Fitty War No duermo hasta mañana por la noche O sea, hasta hoy por la noche no vuelvo a dormir No creo, pues ya, no debes descansar, hija No, no es difícil Álvaro Y una vez solamente dormí una hora, ¿no? Dice que va a dormir mañana, sí A descansar, dice Directo y a descansar un poco El gozo war me senta en misión que una vez me dormía a las 3 de la mañana Me levanté a las 6 y seguí a este puto jugando el gozo war El gozo war era el lobo Está bien largo, ¿ah? El juego es difícil Y todavía no me lo termino, estoy quedando todos los retos En difícil, es difícil Obviamente Obviamente Y la Valkyria Fue un dolor de cabeza Ya mataste No, no sé si Yo voy 4 Yo solamente no me la Valkyria doy Bueno, hay un trofeo, se llama derrota a todas las Valkyrias Ah bueno, entonces ya sabes que hay Valkyria Es muy láser Voy 4 No tengo insomnio, yo no tengo insomnio Ahora mismo tengo un sueño con la Valkyria Bastante, ¿no? La Valkyria Yo no estoy jugando de normal y aún así son molestas Una me mató como 15 veces Ayer te digo todo Eso es poco Me falta un solo fragmento No va a dar tiempo para el último fragmento No va a dar tiempo Nos falta... 3 horas más para haber conseguido el último fragmento Esto amerita un nuevo directo De 13 horas No Ya, acabamos del de 12 y luego del de Directo 12 horas de la V Genial los Resident Evil 5 y Resident Evil 6 Para el V y 4 Se ven geniales Aanta que no Si, si que no Se ven muy bien Euaaaa Yo prefiero el VZ4 Al V Al V AyYeah Bueno despertarme dentro de una hora Y no aguanto Por que esta Ashley no más, me gustó el IV Ok Por que este tieringo en el suelo No sé. Ah, si hubiese un lobo. Supongo que tendría que ayudarte. ¡Qué rabia! Dentro de poco ya no podré ver más esas hermosas nubes de ocaso. Aunque no sé, no sé. Si, si, si. Amra se convirtió en lobo de nuevo. A dormir. Ya va el lobo que parece borracho. Esto que es? Ah, un dolor. No sé cómo está esto, pero Spiderman físico ya se agotó en Amazon que no está disponible. El God of War hizo... El God of War para trémelo hacia Perú me costaba como 150 dólares más de su precio. Vaya. Marísimo. Sí, está bien caro, maldito. Lo he metido. Yo nunca la vi. Vale. Olores. Aunque... Aunque al final... La edición especial lo trajeron mis contrabandistas. A los que les compro. Y se les agotó a... 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 A cinco días antes. Del estreno. Estaba... Casi igual. Estaba 20 horas. Que es... Más... Barato. Que... Yo creo que la estatua que traía esa edición no me gustaba mucho. ¿De cuál? ¿De qué estáis hablando? Que no estaba... El de God of War. El de God of War. Ah, a mí tampoco me gustaba mucho. Yo me compré la edición limitada a la intermedia. Está guay. Te trae un... Un librillo de arte y... Y poco más. No existe unboxing, ¿no? La puta... En el cómic que supuestamente... Sale en la edición... Te... ¿Explican algo? Nah. ¿No? Nah. Nah. Nah, nah, nah. Nah. No. No. Ah, bueno. No, bueno, no. Ya... Ya lo saben, ¿no? Que... O sea, te... Te ponen muy... Muy pacífico. A Kratos. A Kratos. No, solo. ¿En serio? Mmm... Este Kratos... me gusta más que el que la antigua. Pues, bueno... lo que yo he estado notando, pues... como yo me jugué los... 3 juegos numerados antes de jugarme esto, pues, se nota mucho que... que en este se han enfocado en la historia muchísimas. Al cambio en los anteriores... a pesar de que hay historias, Es más juego Un mata-mata Yo pues es el mata-mata También porque No, yo pues también porque La historia del 1, 2 y el 3 Le da sentido que mate-mate Busca venganza y está como que Sigo por la venganza La trilogía es venganza La primera menos En el tercer juego Recién al final Cuando se da cuenta que uno es una porquería Por su culpa, ahí recién le entra Remordimiento y se mata Y esto Que hay dos niños, es un spoiler Perde un juego que salió hace algunos años Así que no cuenta Bueno, yo no lo había jugado hasta hace Unas semanas, así que 8 años, Mike, 8 años Por eso No lo había jugado hasta hace Una semana Es como Es como si se quejaban Sí, 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 por aquí Por aquí Le pusieron 4 puntos O sea, como que Conozco gente que no lo ha visto Y no lo quiere ver Él descarga tu ira ¿Qué pasó? Había jodido a A Miser ¿De qué juego decían? Dislike ¿A quién es dislike? Ya ve el trapo Por invitarlo a eso No sé qué hago aquí Tengo que ir aquí Si estuvieras aquí En el chat de vos Podrías mutear A Silvia Quinta un segundillo Michelle Y no te enteras De esas cosas Y escucharías en el directo Nos faltan 50 minutos 50 minutos Todavía Y los cuento No sé qué hago aquí ¿Por qué he entrado aquí? Pero antes que Dejaste de soplarle al micro Que si lo trae al profesor Mira, otra caleta Sopla, otra Que me he emocionado Pensando en 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 mina ¿En qué? Son las 10 de la noche ¿Qué tarde es? Ayer son las 4 de la mañana ¿No? Pues aquí se da 5 Es muy pronto Supertemporales Donde están para Belis y Francisco Ayer son las 5 de la mañana Toda la mañana Toda la mañana Toda la mañana Agónus del videojuego De este tutorial O ya sé que el videojuego No voy aocar No voy a buscar Toda la mañana Son 6 horas de ti El primer tutorial y otras 6 horas del segundo tutorial También falta el tercero y el cuarto Porque ya como están las mamorras más pendejas, ¿no? Como la del desierto, la de las nubes Perazo 12 horas Es demasiado 11 horas 50 y creo, 12 minutos Dice Michelo que su notificación no ha sonado ¿Notificación de qué? Creo que a lo mejor donó algo Defollow dice A ver si ha sonado a otro sin querer No tiene Paypal, ¿no? No tiene Paypal, ¿no? ¿Todavía, Michelo? ¿Y cuál es el problema? Tal vez No me haga mucho caso, pero es posible que sea esa cosa Un segundo Un Patreon Si, tres es Beltrán ¿Un Patreon? Si Si Ah, si está ahí, ¿no? Mira Si es una Zora Un Zora Un Zora Un Zora Un Zora Un Zora Un Zora Albert Wasker Albert Wasker Está por ahí Y hay gente que no ha recordado mucho Se lo dejó la cabeza Mucho Conocidos. Los nuevos. 20. Es que todavía estén vivos, por favor escriban en el chat. Solo escriban que están vivos. Digan, Silver, te amo. En el chat. Dime esperanzas, por lo menos. Bueno, esperemos que haya una que otra mujer que le diga que lo ama. Que si son culos hombres. Estoy vivo. Qué importa, qué importa. Yo soy de mente abierta. No te ven, te oigo, Michelle. El odio es mutuo. No sé si se dirá en este chat. Ah, Silver, Tom Case. Dice, sigo vivo. Hay que ir al lago Ilia. Michelle, ¿qué dices en verde? Tom Case. Sigue vivo. Yo tengo a todos en amarillo, ahora que lo noto. Amarillo y azul. Verde y amarillos. Este directo lo guardaré después. Me lo bajaré y lo guardaré. No lo voy a subir a YouTube porque he subido lo que he subido a YouTube del aviso para que estábamos en Twitch. Y me han puesto una notificación de copyright. Apenas llega a un minuto y la han puesto. Sí. ¿En YouTube? Sí. Sí. Por poner la intro de, bueno, la intro, cuando se ve en el caballo. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero es la intro de un videojuego, Tom. Claro. La intro es la, esto de introducción. Es el menú de videojuegos, Tom. Sí, bueno. O sea, por las restricciones de Nintendo que hay en YouTube. Va, va. ¿Aún no existe eso? O yo ya lo quito ya. Ni... Ni intento. Mucho. Hay que ir por... La restricción. Aquí en la escala, ¿no? 17 minutos. Porque yo me acuerdo que hubo una época en que Nintendo prohibía que sus juegos sean colocados en YouTube o subidos. En 15 minutos. En YouTube. Dejo de jugar. Y hacemos un... Un IRL final. Es conclusiones del directo. Conclusiones, sí. O hago preguntas, ¿vale? Sobre el directo. Para sacar conclusiones. Es para el sample. De 1 al 10. Eh... ¿Cómo estuvo? El directo. Por favor. En 15 minutos. Y a medida que queman, lo van a ir. Para mí fue un 20. Todo un perro. Lo veo. A ver. Dejen de respirar en el micro. Verdad. Ahí está. Perdón, perdón, perdón. Que sin... Sin querer... Ya no distingo el bien del mal. Dejad. 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 Eh... Ruso árabe. El tronco. Sonos raros eso de decir, el ruso está en ti. El ruso está dentro de ti, Beltrán. Sí. Sí. Muy profundo. El ruso... El ruso... Ha penetrado, eh, mi hijo. Ha penetrado más en lo más hondo de tu cuerpo. ¿Comprarás algún juego de Labo? Sí. Sí. Mi serie dice, madre mía. He comprado la bata. En Labo. Bata Labo. Es una bata hecha de cartón. Le ponen los mandos del... De la Switch. De 60 euros. Y te crea tweets, automáticamente. Te crea tweets. Te crea tweets. Te tuitea la bata, básicamente. Ah, bueno. Quiero poner la del... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ojalá con la flecha, no ves. No se puede estar quieto el... El cosa este. No. Tiene que quemar el puente. Se quemar el puente. Lo que hace... Es... Seguirse aquí. Y ahora qué? Nos quitamos el agua. Entonces... ¿Este es...? ¿Y llamas o...? ¿O viento? Un momento. Quedan 40 minutos. Se acaba. Estoy ya más allá que aquí. Voy a dejar ya de jugar. Vamos a ponernos a salir. Vamos a hablar un poco. Voy a guardar. Y ya seguiré por aquí. A ver, tranqui. Aguante. Sí. Quedan 40 minutos. 11 horas. 4 segundos. ¿4 segundos? No faltan. ¿4 segundos? 4 minutos. Quedan 40. Mi... Mono, 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 mononunutos. Es un mono. ¿No? Ah, ya. Quedo dormido. A ver. He dicho que iba a dejar de jugar, ¿no? Sí. Es la última hora que era y lo dejas, ¿no? Ahora 10 y 20 y yo tengo como que sueño. He dicho llegar hasta la y media. Para dejar de jugar. Entonces, ¿cómo se hace para esquivar el fuego? No sé. Ah, con las cajas, quizás. Si me pongo, debe todo, una caja. Quizás. O encima de la caja. ¿Verdad que te ha parecido algo de jugar a lo dejo? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Oh, Detroit. Become human. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Link. Link. Por favor. Ahí está. Qué bueno. Lo bueno es que esquivaban, ¿no? De con la caja. No sé. Se murió. Link. Se murió. Link. Un perro. El perro. Un perro muerto. Un perro muerto. Hay que subirse a... De algún lado Súbete, sube, sube Lo estás machando, Beltrán Tengo que subirme al muro Cómete al lago, si no hay agua El rebote, Beltrán El rebote Siente me ha subido y me ha caído y se ha muerto Hay agua debajo Hay un charquito Hay un charquito Abuelo. No se mueve. 5 minutos te quedan para jugar. Acaba esto, la versión jugable. Y te corto la consola. Tienes 5 minutos más. Ni un minuto más de tranq. Y ahora solo. Si a la y media dejo de jugar. Y hablamos un rato aquí cara a cara. Estoy harto. Es verdad, había un parque de atracciones aquí. Me acuerdo. De todo se me acuerdo. Pero bueno. ¿Qué hacéis? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? De tu micro sonó un sonido medio extraño. Y en tienda. Michi pregunta quién está cagando en el micro. Esa boca, es una niña todavía Le muestro tu nivel Bueno, lo he dicho por el sonido que salió de tu micrófono Si le hubiera decir que Yo no sé Tengo sueño, dice Albert No me jodas, ¿tienes sueño, Albert? ¿Tienes sueño, Albert? ¿Tienes sueño, Albert? ¿Tienes sueño? ¿Vamos? Pero tú estás fresquísimo, Beltrán Tú no tienes sueño Es como si te acabaras de despertar Yo ahora mismo voy a salir a la calle Y voy a ponerme a correr Es todo indignado, Beltrán ¿Esto que he tenido sueño? Pues no es para darle Con la mano abierta ¿Qué dice esto? Mira cómo hace tiempo este Escabando por el suelo ¿En serio? ¿En serio o qué? Su reino Está que se va a la perdición Y buscaba Y buscaba Y arropias ¿No? Si me hubiera acordado Donde puse Aquí no hay Pueda meterse ¿Dónde puse? ¿Dónde? Eso Ni creo que eso es lo que va a decir ¿Dónde algo? No sé Ahí hay un moblin Es que pensaba que podía subirte aquí De alguna forma Pero no se puede subir Estoy nomás quedando Tantando vueltas Y no consigo subir Empezan los memes poderosos Este Kratos Me cago en la Moooo Me cago en la Moooo Me estuvo apagado por todo Ah no Este era el que prendió fuego Al puente Así que lo conocí a yo Albert te replica Pero yo estoy cansado De trabajar Y yo también Uy Beltrán Dice que no bailes nada Beltrán No Cien que miedo de la partida Esperate que ahora 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 Me la ha liado Este Hostias ¿Eso qué es? Es un Natgul Espérate Espérate Como Se va Y media Beltrán Y media 11 horas 30 minutos Ah Vale Ya he dicho No sé No sé Que he hecho Beltrán No yo le A la luna Y cerramos Momento el ojo Y me mareo Hola 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 Vamos 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 Mato este Y lo dejo Pote mata El a ti Me ha pillado Ahí Ando Cuero Te lo vamos Cuero 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 Vale. ¿Os podéis creer que he llegado aquí y no sé ni cómo he llegado a esta parte? Empecé a andar con el lobo sin siquiera seguir el rastro y creo que te lo estoy haciendo bien. Un minijuego de volar. La última media hora. Sí, sí, en cuanto llegue lo dejo. El último que quiera y lo deja. Grande. En cuanto hagamos esto yo no sé cómo os va a... O sea, yo no os va a ver metas si supera 12 horas. Cómo mola esto. Mientras tanto en el chat. Sí, es de aquí que estáis jugando a... Sí. ¿Se va a sacar un pollo o qué? Vamos a hacer mi cena. Voy a freír el poñito. Papas fritas. Con mayonesa. ¿Papas fritas con mayonesa? Mayonesa. No te digo que la mayonesa tiene un sabor interesante, pero con mayonesa las papas. Mayonesa. Que se va a te pico de mayonesa. Toma, ¿qué me has tomado? Toma, ¿qué me has tomado? Botea, Silve, por favor. Botea, Silve, por favor. Es una canción clásica, Mike, por favor. ¿Qué onda? Venga, lo voy a hacer aquí ya. Para los quinceañeros, es una canción muy clásica. A ver. Un punto increíble de la noche. Un punto lobo. ¿Quieres curar al lobo? ¿Qué fue eso? Dani... ¿Qué dice ahí? Es... Dani oficial, dice... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno. Vamos a dejarlo ya. Es decir, el juego lo dejamos, pero vamos a hablar un ratillo. Vamos a hablar de nuestra vida. De nuestra vida. De nuestra trágica... Trágica vida. Nuestra triste vida en este mundo tan cruel y vil. Que se aprovecha del más débil. Entonces nuestro máximo problema es... ¿Por qué Star Wars es buena o mala? Sí. Mala de Infinity War. No. No. Tanto conflicto en el mundo, en esta queja de primeras, ¿por qué Star Wars es mala? No. 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 ¿Por qué creo que Infinity War cambió la forma de ver películas? No. Mentira. Estoy por dos veces. A ver... Mientras nadie te habían preguntado qué piensas de God of War sin el juego. Fusión. Fusión. Ya que está al contrario. Podría hacer una fusión aquí. Ya, salí de la huella. Ya está loco. Ya lo vimos, ya. Estas ojeras de Beltrán, por Dios. ¿Has visto tus ojeras? Tengo que coger las gafas de sol. Naturales. Tendría bien que te pongas las gafas ahora, Beltrán. En verdad. Yo también. Creo que todos deberíamos poner esas gafas. Buah, 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 buah. A ver, aprovechemos 40 minutos que tenemos desde directilio. ¿Directilio? Quedan nada, quedan 20. ¿Joder con eso? No, 20 minutos quedan. No importa. A esta altura ya da igual lo que pase. A esta hora no vamos a fijarnos en pequeñeces, caramba. Un hora más, eh. Es un hora más, eh. Igual no vas a dormir, Beltrán. No, no. ¿Qué ponéis? ¿Qué decís? ¿Qué me contáis? A ver, empecemos Beltrán ya que tenemos la oportunidad. Beltrán por dos saca la bata y sería doble bata. Voy a por la bata. ¿Crees que vaya por la bata? Está colgada en el pechero Y aquí va a morir cuando vea la bata Está durmiendo A mí A mí me mata con la bata Estoy sincero Dice Albert Pregunta, ¿el próximo juego de directo de 18 horas? Ah, pues Mi intención es terminar este juego en directo Pero ya no van a ser directos de 12 horas Van a ser directos de 1 o 2 horas De 24 o de 26 Y... Vamos a ponerlo grande Soy muy perfeccionista Me gusta ponerla aquí Tiesa en el pechero Ahora como alguien ponga aquí algo Voy a pillarme el brazo Tom Skate dice Beltrán, si dices tres veces Resident Evil 2 Remake se anunciare en el E3 Vata, vata, vata A ver, es que olea Estoy ya, mira, mira Mira como estoy aquí repanchigado Me duermo aquí Directamente Pregunta, ¿el próximo juego de directo de 18 horas? Pues... El próximo directo de 18 horas De 12 horas No, de 12 No sé No sé El próximo directo de 12 horas Va a ser Vamos a hacer eso Me apetece El próximo directo de 12 horas va a ser Resident Evil 1, 2 y 3 y Code Verónica O 1, 2, 3 Lo que dé tiempo O sea, el próximo directo de 12 horas va a ser Serie de Resident Evil Hasta donde lleguemos O 4, 5, 6 Que da tiempo a estar Code Verónica o a estar Code Verónica Sin remake O sea, clásicos El clásico 1, el 2, el 3 Y el... O el clásico 4, el clásico 5, el clásico 6 Dice aquí... Sigue tiesa en el pechero La Pulpi, buenos días Eso es del lore, Michelle Eso es del lore del 10 toco son Pulpi, buenos días Habrán 0, batatota Sí, buenos días Pulpi ¿Cómo has dormido? ¿Está bien? ¿A dormir, Paco? Quedan 20 minutos Ahora entra Samuel Entre Rafa Entre Roberto De 4 estarían bien No, vamos a hacer eso El siguiente directo de 12 horas No sé cuándo será No será pronto Pero tampoco tarde Va a ser del serie de Resident Evil Hasta donde lleguemos No voy a decir de todo O de poco Mira que pelos tengo Me cago en todo Ya está Beltrán, revelame tu secreto Para permanecer joven y bella a tu edad Tendría que matarte para eso Tiene un cuadro pintado en una habitación secreta Como Dorian Gray o algo así Tiene que volcar a Sara Helen Los japoneses, ¿qué dice? ¿Los japoneses? No, no, no sé, no sé Ya veremos No si quiero, bro Pregunta Beltrán ¿La fotografía enmarcada de atrás ¿Es de secundaria o de la universidad? Es verdad Tienes algo enmarcado ahí La que se ve Esa de ahí Es del futuro Y otra que hay arriba Es de la universidad Esa es de la universidad ¿Es tu licenciatura? ¿Eh? ¿Es tu licenciatura? Licenciado de matemáticas Mira ya movió la cámara Ya nos va a hacer un tour por su casa Mostrándonos lo que tiene Ahí tengo la Ahí tengo la Ahí está la colección Es que no La cámara no llega ¿Qué más puedes decir? Me parece que está Pulpy Tuve pesadillas Me soñé con Paco Esos eran dulces sueños Pulpy, ya sabes Yo no genero eso Un tour de cosas presentadas ¿Qué? ¿Qué pasa? Estos presentados Sí, claro Por supuesto Beltrán ¿La cruceta del Xbox One Es buena para jugar A los juegos de lucha? Me gustaría pillarme Una para PC Sí, sí, sí Bastante buena Mira, yo tengo aquí La del Esta es la del Mando Elite Que se me ha roto Mira Se le ha descosido Esto de aquí No sé por qué Tengo que intentar pegarlo De alguna forma Y lleva la cruceta Esta Que se le puede quitar Y también lleva una Que se entera Y sí, sí Es bastante buena Hacen muy bien Las diagonales Y el El normal No es tan bueno Como este Pero O sea No es tan bueno En cuanto a esto Este se nota que pesa Y es de buen material Pero también Es muy bueno El normal Lo tengo por ahí Ve a por ahí Ahora vengo Esto significa Que el Mando Es el mejor Exclusivo De lejos El Mando El mejor Exclusivo Y otra Desaprecio Sí, se paró Habrá ido por la bata A ver Se le ha ido tanto La huella Que piensa Que ya cortó El directo He dejado ahí No has dejado Dejado la cámara ahí Un turno Todos los mandos Me voy a buscar El mando Los que detalliste el hombre Va a traer todos sus mandos Dios mío Todos son negros ¿Por qué será? Este es el de Play 4 Todo el mundo lo conoce Dual Sword 4 Pues los que no tengan Play 4 El de Wii U El de Wii U Mando Pro El que bueno es que está jugando Toda la Toda la jornada El de Switch El de Switch Este es muy bueno El de Switch es muy 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 bueno Y dura un montón La batería Con las blancas invertidas Es cómoda Sí Blancas invertidas No, es normal Es cómoda todo No, no, ahora de la de Wii U El de Wii U No, el de Wii U Trae los mandos Como la Como el está Tomando A los dos Mira ¿Veis? No, por lo menos es bueno Saber que se utiliza Es lo mismo que el Espérate Es eso Y el de Equipo One Normal Es esto Es que la diferencia Con el Elite Pues lo podéis ver aquí Apreciarlo Se nota que El Elite Tiene más calidad ¿Veis? Pero vamos Que es el mismo Este es más de plástico Este es más Tiene piezas metálicas Y mejor acabado Y la colección Está Es que no se ve Desde aquí Mira, mira Se ve ahí un poquillo A ver, espérate Espérate ¿Veis ese mueble Que hay ahí? Arriba se ve Mostrará la colección Mira Ahí está la colección Ahí está la colección Ahí está Eso de ahí Es la colección Ve un Ve un Un ropero Ahí Esa no Solo veo la caja De las billes Ya la mostraré Cuando llegue A los diez mil Atrás está la colección ¿Cuánto mando? Estás a cien Suscriptores De los diez mil A menos de cien Yo creo que para junio Para el partner Ya habré llegado El partner Dile a todos los que crearon Las multicuentas Suscriban 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 Hostia Pues si se suscriben Todas las multicuentas Llegó a Hostia, Pulpy no Pulpy Bueno, Pulpy si quiere Si se suscriben Todas las multicuentas Llegó a los diez mil Esta misma noche ¿Qué vas a hacer? Creo que Youtube Youtube Tiene Una forma De Evitar Que 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 pase eso Eh Que No estoy leyendo Nada del chat Tampoco Me hace mucho caso A ver Enseñar la cuestión Enseñar la Veltanca Estas en el trastero No, la verdad es que Tengo en un despacho Que da asco Porque tengo un montón De cosas Mira, todo eso de ahí Son libros Que tengo Que no se donde ponerlos Yo tengo ahí arriba Lo que hay aquí abajo Son figuras de caballos Del zodiacos Todo esto Todas estas montañas Son de 66 Ella Figuras de estas De Las Smith cloth Genial Eso de aquí atrás Es una televisión De tubo Que tengo en la Mega Drive Que no se si se verá ¿Se ve? Está bien Tiene que soplar En el micrófono No, sega Me agarré Ya la Lo pongo la Sega Y Sega 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 Creo que sí Y más cosas Tengo una caja Por ahí Como la pizarra acá Este es el mando De 360 Podría vender mandos La verdad Tiene más mandos La bata Con la bata Que pesado Regresaré a la cama A dormir Adiós Pulpi No aguanto tanta belleza Pulpi Gede Despreto solo un momento Y a dormir Noche o madrugada Se pasó bien Quedan 12 minutos Quedan Albert te dije Que compres una casa Más grande Y un micro más pequeño Una casa Para las colegiores Nomás Saca la bata Y sienta No porque Residencia Che Por Dios Como ruso Quiero que me sienta Mazoquista Creo Compra una casa Más grande Solo en mi casa De España Señor Great Queréis ver la bata No Es demasiada belleza Para vuestra Vuestro Ojo Bueno yo me despido Es más Que suficienta Nos vemos Adiós Yonatan Te has quedado A 10 minutos De llegar a las 12 horas Gracias Pero bueno Uy Yonatan Capagato Capagato Eso que es Algo para brindar Las 12 horas Agua A vuestra salud Tenemos gente sana Y ya retirada De las copas O algo para regalar También No sé Ahí lo dejo Una switch Por ejemplo Que regalen algo Que permaneció aquí Desde el inicio Sería una buena idea Yo regalo Mi amor incondicional De esos 4 euros Se tienen que gastar 4 euros Hay que gastarlo Gracias sincero Beltrán Gracias Cedidos por Samuel Un euro Un euro Un euro por Mike Un euro como once Y por las patatitas con limón Eso ha sido fantástico Dos euros Las patatitas me llegan al corazón Un tutorial Un tutorial un poco largo Es un día especial Mentira Eres fuerte ¿Qué? Ah bueno No sé Yo qué sé Cuando comienzo Beltrán estaba trabajando Genial Beltrán Yo creo que ya La hora que es Beltrán me despertaba Es para irse a trabajar Cuando comienzo Ah si eso lo que he dicho antes Yo casi Renuncio Para ver directo Así que ¿Habéis dado cuenta Que estoy cada vez más tumbado Sobre la mesa? Al terminar el directo Estaré tumbado encima de la mesa A la pena de si encima Ni lo voy a terminar Te vas a dormir Antes de ponerle fin al directo En la mesa O en el baño Pero Ahora Asegúranos Que vas a llegar a tu cama A descansar Algo No vayas a quedarte En el escritorio Ahí dormido No vayas a quedarte Las zapatillas ¿Qué zapatillas? No, las chanclas Estabais todos Trabajando Albert te preguntaba Hace rato Que para cuando Jugando todos Al Dark Souls Remaster Todos Todos No sé quiénes son todos Pero Él dice todos Pero ¿En dónde Albert? ¿En Play O en PC? Yo cuando Yo me lo voy a pillar En todas las plataformas A Samuel Le prometió jugar En Play 4 Pero vamos Que lo voy a jugar En Switch En el Xbox En el Xbox Después Después Yo soy Árabe Primiendo por 12 horas También será transmitido Por Twitch No, esto es lo de La pedazos de salada Que te ha quitado Fíjate lo que han quedado ya Han quedado poquísimas Y tu pizza De 5 minutos Y la pizza Que solo duró De 5 minutos Es verdad Este día es festivo En PC4 En Play 4 En Play 4 Para quien quiera jugar Pues ahí estaré Pues yo lo voy a comprar Para Play 4 y Switch Pero el Switch Ya le está a Octubre Todos los juegos Un multijuegador Que yo tengo Son los que no juega Beltrán Y nadie de Elchat También Nadie de Elchat Claro, Albert Jugamos todos Aunque con Albert Yo he jugado De Fortnite Y te hemos invitado Mike Sí, pero yo no tengo Plus, muchacho Yo al Fortnite No juego Ya juego al Player Now A mi parte Al Pup Si me equivoco Antes de que te duermas Antes de irnos Beltrán, antes de que te duermas ¿De qué? Pues esta experiencia De las 12 horas en directo Valoración Arte cumplido Ya saltó el logro De Twitch No sé si logro Sinceramente Sé que hay logros Por echar aquí Tiempo seguido Pero no sabía Si por el 12 hay uno Creo que había Por 7 horas Logro de bloqueado Has completado Dos logros A sus órdenes Y una más Debes llegar A 200 seguidores Hombre Hemos superado A 200 seguidores Claro Que bueno Todos los bots Que han entrado El Fortnite Según Marvel Decía que mi hijo Si quiero Mira para ser socios De Twitch Tengo que transmitir 25 horas En los últimos 30 días Transmitir 12 días Individuales En los últimos Y tener una media Esto es lo difícil De esos 75 Espectadores Eso es lo que Diferencia Yo he llegado A un cuarto De ese Logro Yo he logrado Un espectador Y era yo 20 Hemos llegado Sobre 25 Yo logré 5 A un cuarto 5 espectadores Yo Y dos amigos Mi hermano Y Mike Que entró Un segundo Y se quitó Estuve como media hora Y te saludé Y no me comentaste Y por eso me quité Ah está en el S Sigue a tener 10 Aunque en visualización Tengo 180 y tantos Creo Tengo 10 Mejor que me fue Con 10 11 Que vieron el video Yo el máximo De De viewer Que he tenido Ha sido en YouTube Que fue en el DL3 Que fueron 200 y pico A la vez Creo que fueron 230 Y en Twitch Creo que el máximo Han sido 60 Por ahí Que también fue En un evento Que lo transmitimos Pero vamos No creo yo Que aquí En un Zelda Ya lo he visto Como mucho Hemos estado 20 y poco 25 No está Pero no bajamos De los 20 Por ahí Una media de 20 Las 12 horas De directo Y mira Ahora que no hacemos nada Seguimos con 16 O sea que está bien Bueno Quiero agradecer a todos Muchas gracias Por haber estado Algunos habían estado 12 horas Mira Diego aquí Se ha portado Desde el primer momento Hasta aquí Y Michelle también estuvo Desde el primer momento Y Jonathan Y Jonathan Y Jonathan Se acaba de Y Jonathan Apocalypse También es todo Me parece Y los que casi Nos Nos despiden Del trabajo Que ha Vuelta Nosotros no Gracias a todos Ustedes Por venir Acompañarle Que entró tarde Pero mira Como ha aguantado Aquí hasta las tantas Se nota que tiene Experiencia En dos mil pocos Por algún motivo ¿Qué de sus Switch No eres? No me engañas ¿Qué de su Switch? Sí Pero yo aquí Llevo Aguantando Los directos largos Desde antes De pedir la Switch Ella fue Ella era la que más Aguantaba En los de Zelda Breath of the Wild Tarde o temprano Norelis Todo tranquilo Y nada ¿Qué os ha parecido A vosotros la experiencia? A mí me ha gustado Es cansada Quizás Directos así Está chulo Cuando Cuando Estallas de vacaciones Y has estado Una semana Sin trabajar Sin madrugar Ni nada Y llega descansado Entonces descansado Se pueden hacer 12 horas Y más Yo sinceramente Estoy ahora súper fresco Podría estarme Otras 12 horas Sin parar Pero bueno Hay que dormir Lo dice mientras se cae En el micrófono De hecho no sé Si se me escucha bien Está con la música Puesta Igual no se me está Escuchando Que tal Te escucha bien Te escucha bien Y Me ha gustado Sí Igual eso Igual Bueno Este también es un juego Muy tranquilo Que tampoco requiere Estar muy atento Y se puede Pues charlar Hablar un poquito Con la gente Y eso Pero quizás En un Sí El siguiente va a ser Con Resident El siguiente va a ser Un maratón de Resident No sé si por Twitch Por Twitch O por YouTube ¿De ver por YouTube? ¿Por donde vayas Reventando? ¿De ver 0 o...? No Los clásicos Van a ser los clásicos Empezando por el 1 Y hasta donde llegue Sin preparármelo Es decir Si no me acuerdo de algo Pues no me acuerdo Y se hace rápido Mientras no lo hagas En YouTube Y hagas una apuesta En YouTube Tenemos el problema De la apuesta Eso siempre está Intínseco Apuestas La apuesta Es comprar Una tele En 4K A 8K A 8K Se va a tener que comprar Una tele La próxima Ya tengo la de 4 Ok No tengo No tengo nada más Que comprar A ver Por eso La tele 8K La LG Que sacaron Hace poco Se me ha hecho corto En mayo De Detroit ¿No? ¿Eh? El Detroit Becón German Becón German Oficialmente Puedo decir 12 horas De directo No quedan minutos 12 de la noche Bravo Brindamos Aquí me quedan minutos Todavía Quedan A las 11 de la noche Y me senté aquí A las 11 de la mañana Yo también Bienvenido a las 11 Bienvenido al club de los culos planos Hoy todos tenemos el culo plano Menos Norelli Que esta tumbada Tiene toda la espalda plana Que Norelli se esté así Porque en ella se notaría más feo Pero mejor que ¿Verdán que esperas de este 3 Sin contar al Resident Evil 2 Remake? Pues me gustaría mucho Que anunciaran un Zelda No O sea No van a mostrar nada Pero que dijeran Estamos con un Zelda Y que pusieran una imagen O una foto o algo Para tardar 10 años más En su 8 años No espero un Revelations No espero más Un remake Del Soul River Por ejemplo Del Brodome O algo así También estoy de guay Un remake Del Demon's Souls Según rumores Del Ecuador Se dice que Sony anunciaría El Resident Evil Para Octubre Octubre o Noviembre Ya no te fío De los rumores Y que Debe Microid Supuestamente El 5 Es exclusivo De Sony Pero de solo Un año No más Ores de Ecuador No te creas Ni nada Bueno Ya sí Hemos llegado A las 12 horas Ya 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 Bueno Supuestamente Son Filtraciones De Reddick Ahora que Colcamos O que Quiero que Que expliques La razón Por qué Resident Evil 2 Está Subvalorado En tus Sabias palabras Que siempre Nos regalas Al final De tus directos Vuelta Yo lo puedo explicar Pero no sé Si estáis preparados Para Conocer Tal verdad Para la verdad Que no les quiero Develar No Yo estoy aquí A las 12 horas Por diferencia De horario Son las 12 y en medio Explica O Graham Beltran ¿Queréis que lo explique De verdad? O Graham Beltran Si estará ahí Preparado Para Para tal cosa ¿Lo explico? Explica Explica Bueno Esto basta Cortar ¿No? Obviamente Eso no va a pasar No, no, no No he cortado Pero bueno Quería dar las gracias Bueno Ya Ya si Va en serio Gracias a todo El chat Que habéis estado aquí Yo creo que De los 17 Que estamos ahora Al menos 10 o 15 10 Como mínimo 10 Habéis estado Casi las 12 O sea que Muchas gracias a todos Gracias a todos Los que me habéis Seguido Hemos llegado A 200 Yo creo que tenía 170 y pico O sea que habéis Habéis Os habéis Apuntado un montón Más Los que os habéis quitado Habéis vuelto a apuntar Por mierda De cosa este Para saltar del susto Yo tuve para Aparecer el final Y Bueno Gracias a los que estéis Por aquí también Por ejemplo A Diego Diego que ha estado Desde el principio Muchas gracias Diego Un abrazo Diego 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 muerto Diego Diego está vivo Diego Diego Aguantó Aguantó Estoicamente Hasta este momento Aquí estoy Me oyen Se oye Robótico Estoy Que te está dando la gracia Si no te quieres despedir Pues ya está ¿Me voy a despedir? ¿Me puedo? Adelante Unas palabras de despedida Despídete Gracias Qué chévere Poder haberte acompañado Y quise hacerlo Porque sabía que esto Va a pasar a las páginas Gloriosas de Res Un hecho histórico Gracias por la invitación Gracias a los chicos Que se pasaron Para rematar el directo Porque en verdad Ya estábamos Fulminados Y pues Será Hasta una próxima oportunidad Conmigo Gracias Y buenos días Buenas noches O lo que sea por ahí Gracias Diego Noraly ¿Sí que te despierta? Sí, sí Estoy despierta Pues gracias Que te despierta que me voy a quedar Creo Yo no me costaría estar Yo no me costaría Yo me voy ahora por ahí Para hacer algo Por esta mujer Gracias por estar aquí A ti Y a todos Ya te mandaré la batón de esto Y gracias Y gracias a A los otros ¿Quién más? ¿Quién más está ahí aquí? Se me ha olvidado A los otros A Mike Mike Sobre todo gracias Porque también Has donado Un euro con once Que eso va a ser Va a significar Un antes y un después Para el regalo Que tenemos previsto En concurso Eso me da más oportunidades De ganar el concurso Sí, sí, hombre Por supuesto Quien haya donado Tiene un plus Tiene méritos Méritos Para que tenga más eso Y gracias a Silver Que entró a última hora Y dejó el hate de lado Y consiguió acompañarnos En armonía Y felicidad Con todos vosotros Cuando quieras Beltrán Bueno Ejeite oro Eje Del chat Nomás Porque bueno Porque ya Cansa, ¿no? No me he enterado de nada Que ha dicho Que vea que puede Comportarse como una persona Normal sin odiar tos Bueno Sabes que El odio conduce Al lado oscuro De la fuerza Y Pues ya es mi hora De dormir Me voy a mi camita Sí Ya hemos pasado De las 12 horas Seguimos aumentando En directo Estamos llegando Las 13 horas 13 horas Ya las 13 horas Veteran Se puso Dab Punk Silver Yo igual Yo me voy a la cama Estaba en mi hora de siempre Para dormir Estaba a las 11 Joder Mira que Estoy tarde Desde luego No sabéis No sabéis En fin Pues muchas gracias a todos Y ¿Qué queréis que os diga más? ¿Nos despedimos ya o qué? Pues ya Nos despedimos pues Chao Francisco ¿Qué pasa? Bueno Resident Evil 2 Ah Resident Evil 2 Joder No simplemente Quería deciros Que Evidentemente Que Easily El